Radio Capital presenta el viaje más misterioso de todos los viajes. Viaje a otra dimensión. Aquí el misterio jamás se oculta. Con la conducción del doctor Anthony Choi. Sean ustedes bienvenidos. Adelante doctor. Antiguos tratados orientales afirman que para defenderse de las huestes satánicas la clave es aferrarse a las fuerzas divinas identificándolos con sus apelativos. Y tú sabes cómo se llaman. Esta noche trataremos el tema los nombres del demonio. Hola, soy Anthony Choi. En tu programa Viaje a otra dimensión a través de Capital tu opinión importa. Muy buenas noches queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio setecientos ochenta y uno con un tema que de por sí es delicado. El mal. La presencia del mal. La personificación de la presencia del mal. El diablo como personificación de la presencia del mal. Es un tema que ha transcurrido y ha penetrado en todas las culturas a nivel mundial. Nosotros que venimos de una cultura occidental y cristiana tenemos muy en cuenta el tema de lo que se domina el demonio, el diablo, lucifer, satanás, belsebú. Pero en todas las culturas esto era así. Inclusive ahora que estamos hace poco acá de celebrarse el día más sagrado del Perú antiguo, del mundo andino, que es el solsticio de invierno, ¿no es cierto? El veintiuno de junio. En la cultura andina también se hablaba del demonio. Ellos tenían dos demonios. En la visión del mundo andino, ¿no es cierto? Habían los zájaras, que son estos diablitos de índole traviesa, fastidiosa, que hacían travesuras, que tenían una relación con el ser humano de una manera fastidiosa, ¿no es cierto? Juguetona, lúdica. Pero también había otro tipo de demonios, los denominados supay. De hecho, uno de los insultos más terribles que hay en el Perú antiguo era supaypaguagua, hijo del diablo. Pero así como ocurre en el mundo andino, como ocurre en nuestra cultura occidental y cristiana, siempre se hablaba acerca de esta interrelación que hay entre el mundo invisible, el mundo espiritual, el mundo de los espíritus, lo que puede llamarse pues los inframundos, como se le llama ahora, y nuestro mundo, la interrelación entre dimensiones, entre planos de realidad. Y siempre se ha hablado de que, por ejemplo, en la doctrina espírita se menciona de que hay una permanente interacción entre esos mundos y nosotros, a través de espíritus, a través de elementales, llamados duendes, de heredas, hadas, sirenas, a través de los espíritus de los difuntos, ¿no es cierto? Las almas en pena, los espectros, y también entre el mundo demoníaco, ¿no? Que hay una interacción constante, hay una suerte de lucha entre el bien y el mal que se da constantemente, minuto a minuto, segundo a segundo. Hay capítulos, no muy frecuentes, pero que se dan, en los cuales se efectúan fenómenos francamente aterradores, cuando esta interacción se agrava, se intensifica, cuando ocurre el tema de las posesiones, el tema de las posesiones demoníacas. Esta noche vamos a tratar este tema que de por sí es muy delicado, nosotros nos tomamos muy en serio esto, tenemos conciencia que somos un medio de comunicación que mucha gente no se escucha, pero vamos a tratarlo desde un punto de vista, vamos a decirlo, entre comillas, didáctico, entre comillas, culturoso, del punto de vista de cuáles son las hipótesis y las teorías que hay con respecto a lo que en la iglesia católica se denomina la demonología, ¿no es cierto? Hace poco, o mejor dicho, en estos días, se está en cartelera una película, la cual nosotros en su oportunidad la presentamos, El Conjuro 2, de James Wan. Ayer la fui a ver, quiero confesarlo, por tercera vez, vicioso como soy. Mi productor, Freddy Cárdenas, también la ha visto y me gustaría que saber sus impresiones. Ah, no qué pena, pero puedo leer los labios. Ah, ya, la próxima secuencia, porque me llamó, mi productor Freddy Cárdenas un poco aterrado, este, con respecto a a esta película, y le quiero contar a mi a mi maquilladora, mi querida muñeca, ¿les iba a ver? Todavía no. Ya, ok, bueno, entonces, este, ya, 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 ya vas a ver de lo que se trata. Hay una parte en la película, El Conjuro 2, en la cual menciona que a la historia, que en realidad está basada en hechos reales, ¿no es cierto? La historia de Ed y Lorraine Warren, que son dos investigadores paranormales muy conocidos y reconocidos a nivel mundial, y que en esta película tratan, sobre hechos reales, acerca de un caso que ellos investigaron, ¿no es cierto? El Poltergeist de Enfield. Y hay una parte de la película en la que ellos, Lorraine Warren dice, me acuerdo al guión, que la única forma de luchar contra el demonio, una vez que están enfrascados en la lucha, es saber el nombre del demonio y decírselo, ¿no? Y atacarlo a través de su nombre, ¿no? Eso ha motivado que esta noche hablemos un poco de un tema que muy pocas veces hemos tratado en Viaje a Otra Dimensión, y, pero queremos hacerlo con mucho tacto y con mucho cuidado, el tema de la demonología, que es un tema que está ahí, está en internet, está en las redes, siempre circula, los chicos, por un motivo que seguramente es en esta búsqueda de adrenalina, siempre están a veces en el tema del lado oscuro, ¿no es cierto? Eso no explica por qué algunos youtubers que tratan estos temas, hacen millones y millones de visitas, como por el caso de Dross, ¿no es cierto? Que pronto va a estar acá en el Perú, y de eso vamos a hablar más adelante, ¿no es cierto? El tema del oscuro, lo dark, ¿no? Lo demoníaco, que mucha gente, muchos chicos sobre todo, lo toma muy a la ligera, muy al juego, muy como dice quien se mete al tren fantasma, y eso no es así, es un tema muy delicado, la iglesia católica sabe acerca de eso, y esta noche por eso que vamos a tratar ese tema, tema de la demonología, vamos a, en el transcurso del programa, vamos a recordar una entrevista que yo hice a uno de los más importantes demonólogos en la actualidad, el padre José Luis Fortea, demonólogo español, ¿no es cierto? Que estuvo en el Perú, y el cual nosotros entrevistamos, un poco para nos situar un poco en contexto acerca de qué es el demonio, quién es, y si es cierto o no que existe. Vamos a tener también un video acerca de la experiencia de Ed y Lorraine Warren, las verdaderos, y luego más adelante vamos a tener aquí en cabina a un especialista que de un punto de vista, vamos a decir secular, de un punto de vista laico, no necesariamente religioso, de un punto de vista, vamos a decirlo, no que si la palabra es esotérico, porque a veces la gente confunde esto, de un punto de vista más abierto, de un punto de vista espiritual, va a hablarnos acerca de sus investigaciones con respecto a este tema, y las experiencias que ha tenido, ¿no? Ustedes saben, yo he tratado este tema con mucho cuidado, porque, a ver, en años pasados, cuando lo traté, y lo traté quizás un poco irresponsablemente, muy a ligera, yo tuve experiencias personales que no fueron muy agradables, que digamos, pero bueno, ahora ya aprendí la elección, así que tratamos esto con mucho cuidado, ¿no? Así que no se pierdan el programa de esta noche, los nombres del demonio. En este momento abrimos la central de Radio Capital para que ustedes nos llamen, al dos doce cinco tres cinco tres, dos doce cinco tres cinco tres, la línea de garantía de provincias, cero ocho ciento veinticuatro ocho cero dos, cero ocho ciento veinticuatro ocho cero dos, para en esta primera hora, no es cierto, es hora libre, nos hablen de cualquier tema que tenga que ver con el tema del fenómeno obrino, paranormal, la casa encantada, o si de repente han tenido experiencias con el de la cola, como se le llama, ¿no? Llámenos, el central de Radio Capital, dos doce cinco tres cinco tres, la línea de garantía de provincia, cero ocho ciento veinticuatro ocho cero dos, cero ochocientos veinticuatro ocho cero dos. Ya saben, en este momento hay que recordar, no lo puse en la cuenta en el film Perú Misterio, si bien es cierto, somos multiplataforma por radio, debido a que estamos con una muy interesante programación futbolística, por radio no estamos en este momento al aire, vamos a estar a partir de las nueve y media, nueve, nueve y media, nueve y media, vamos a estar al aire, enlazados ya a televisión, pero sin televisión estamos desde ahora, hasta las once de la noche, y por internet, lógicamente, todo el tiempo. Así que así, avísenle a los que nos están sintonizando atrás de radio y de repente no nos no nos ven o no nos escuchan porque están porque están transmitiendo partidos de fútbol, a partir de las nueve y media ya estamos entrando en materia de manera multiplataforma, ya sea por radio, por televisión, y por internet, a través de Radio Capital, Capital TV, y www.capital.com.pe. Tenemos una llamada, aló, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, doctor Ampli. Hola, ¿qué tal? Con quito con gusto. Con Juan. Juan, ¿de dónde nos llamas? Sí, de de Campoy. De Campoy, cuéntanos, Juan, ¿qué novedades? Sí, yo soy uno de los oyentes desde que inició usted. Ah, muchas gracias. Creo que es muy difícil entrar a la llamada. Ah, sí, sí, pero bueno, lo importante es que estás adentro, Juan. Sí, este, quería comentarle tú, este, yo tengo treinta y cinco años de edad. Ok. Y cuando estoy veinte años de vida solo. Ah. Y tuve un, este, tuve este, llamados con el hombre sombra. Un encuentro con hombre sombra. Ah, sí, yo vivía sombra. Ya. Yo siempre, este, en ese tiempo yo era boxeado. ¿Eras boxeador? Amateur. Ah, ok. Amateur. Ese tipo era amateur. ¿Peleaste la bombonera? Eh, estuve ahí, estuve ahí. Ya, ok. Pero como amateur. Ok. Y bueno, yo vivía solo en mi casa y siempre que llegaba a descansar, siempre estaba entre dormir y despierto en ese trance y siempre veía que una persona grande, toda una sombra, se acercaba a mi costado. Ya. Y me miraba, y sentía que me miraba. Cuando abría mis ojos, se desaparecía. Ya. Y siempre era repetitivo. Y hasta que me quedaba dormido profundo. Ahora dime una cosa, eh, Juan, disculpa que interrumpa, esta sombra que sentías que tú te miraban, cuando aparecían en tu cuarto, ¿tú estabas totalmente despierto? ¿O? Como le digo despierto, no, entre dormido y despierto. Ajá, eso es lo que, dormido y despierto, sí, sí, sí. Ok. Pero esto era todos los días. Todos los días, ya. Todos los días, todos los días. Ajá. Y eso fue como un mes, me estuve así. Ya. Hasta que un día me armé de valor. Ok. Me levanté de la cama y le dije, le dije, te propongo algo, así. Yo hablaba así ya como loquito. Le reacía. Te propongo algo, le dijiste a un hombre sombra. Ya. Así le dije yo. Ya. Ya no lo miraba, pero ya me paré y me puse valiente, le dije, le propongo algo. Tú y yo acá peleamos, le dije, si tú me ganas, me llevas. Y si yo te gano, te vas para siempre. Así le dijiste. Así le dije. Tú y yo nos peleamos. Si tú me ganas, me llevas. Y si y si yo te gano, tú te vas. Te vas para siempre. Bueno. Bueno. Con mucho tiempo yo boxeaba y dije. Ah, claro. Y era boxeador y dije, algo tendría que ser acá me da valor. Claro. Un enfrentamiento a doce asaltos con el hombre sombra. Imagina. Algo así, me cuadre. Ya. Parece una broma. No, no. O sea, pero en este momento. Yo te escucho, claro. Y pero en ese momento, para mí, decirle eso, yo lo pensé varias veces. Claro. Yo lo tenía pensando tras semana, tras semana. Yo le voy a decir esta vez. Hasta que no me valoré, le dije. Me cuadré bien ahí. Esperando que aparezca. Ya. No apareció. No apareció. No apareció. Agarré, me retrocedí, mirándose adelante, lo otro día en mi cama, anda con usted. Ajá. Me quedé donde está ahí, hasta ahora. Nunca más. Nunca más apareció. Lo que pasa es que no fue necesario que tú se lo digas. En el mundo espiritual, tu tu actitud, tus pensamientos, él ya se enteró. Ya se enteró, sea quien sea esa entidad. Ya se enteró de 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 esta actitud tuya, pues, este, de enfrentar, ¿no? Qué interesante lo que me cuenta Juan, ¿ah? Ahora, mira, fíjate, ¿ah? Dicen que siempre se ha oído eso, ¿no? De las abuelitas, que cuando hay espíritus que fastidian, hombres hombres, hombres, etcétera, uno debe agarrar, empezar a insultarlo, decir lisuras, malas palabras, etcétera, ¿no? Mira, lo que pasa hay que hay un hay un tema que hay que entender doblemente, ¿no? La las entidades, estas entidades son energía, energía negativa, pero energía. Se alimentan sobre todo del dolor, de la tristeza, del miedo y de la cólera, del odio, de la cólera. Si tú empiezas a odiar, a hacer eso, ellos para ellos se van a alimentar, se van a engordar, se van a hacer más fuertes. Lo que debe hacer es más o menos lo que tú has hecho y de manera muy, digamos, no, no consciente, pero que al final dio resultado, es, es, no, no, no tener una actitud de odio, sino una actitud decidida y firme, de no me voy a dejar molestar, no me voy a dejar fastidiar, ¿no es cierto? De firmeza, de firmeza, de, de rigor, de enfrentamiento, como no, pero, este, no, de odio, porque si tú vienes a odiar, y, y ocasiona problemas en tu casa, y de eso se alimenta, ¿no? Entonces. No, no, claro que sí, sino que fue tanta tristeza que ya me comenzaba a molestar todos los días. Ya cansaba, cansaba. Ya la única forma, dije, acá le pongo este, un, date quieto, como se dice. Te valentonaste, ¿no? Claro, está bien, pero está muy bien, está muy bien, y dio resultados, ¿no? Ahora, todo dependerá también con que, con qué fuerzas te enfrentas también, esto es un tema un poco complicado, pero, en fin, lo que tú hiciste está muy bien. Es la que me arriesgué. Ya. Y otra cosita. Sí. Siempre quería comentarle esto, pero, lo que llegó otro, lo llamaba aquí, a veces, tengo sueños, debe ser cuarta, una vez al año, o dos veces al año, entonces, tengo sueños que, que, por ejemplo, sueño con canciones, y mis sueños, tengo canciones muy, este, llamativas, muy cosas. Ya. Y me despierto con ese tarareo de la canción. ¿Son canciones de la radio? ¿Son canciones conocidas? No. No, nada, no, nada, sino que es mi sueño. Pero después, en varios meses, o seis meses, y esa canción la escuche en la radio. Ajá. Ajá. Y su canción es que, en su momento, tú nunca la habías escuchado. Nunca la había escuchado, me voy a despertar, a veces yo me despierto y digo, voy a anotar la canción, voy a escribirla. Ajá. Y no la puedo escribir. Ya no. Y después, y después, de meses, lo escucho. Claro. Y yo solamente, a veces, yo tengo una teoría, si yo digo, hay canciones que de repente, personas así, como yo, de repente, han escuchado su sueño, y las han escrito. Ajá. Y yo también creo que también tengo la hipótesis, hay también películas, que debe ser así. Ajá. Me he sido sueños, películas, y cosas que no, y mi sueño la he visto, pero después de un año, ya la vuelvo a volver en el cine. Mira, yo te cuento una cosa, a mí me pasaba, antes que nada, ¿no? Tú no te duermes con la radio prendida. Eh, tal vez. Porque lo que puede pasar es que, de repente, tú durmiéndote con la radio prendida, tú estás seco, durmiendo seco, y escuchas la radio, y esa música se incorpora a tu inconsciente, y forma parte de tu sueño. No, podría ser. Una, dos, podría ser que sean sueños premonitorios, en que tú tienes visiones del futuro, ¿no? Y luego, y que también se manifiesta a través de canciones, ¿no? Este, ahora mira, sí. Sí, como le digo también, he visto, como le digo, este, las películas que me pasa de esto. Ah, acá, después de medio año, de un año, aparece esta película, parecida, no digo que son iguales, son parecidas, y esta ya la he visto. Claro. Me acuerdo, aún en mi sueño la he visto esta película. No, mira, a mí lo que me pasa es una cosa, me he hecho acordar, a mí me pasa una cosa más o menos parecida, o sea, yo, me he soñado con argumentos de películas, ¿no? O sea, en mi sueño he visto una historia, un argumento, he visto la película, he visto con los actores, ¿no? Y no, yo recuerdo haber visto una película que no existe, que no existe, en la cual el argumento era muy bonito, inclusive yo recuerdo que cuando me desperté, lo apunté, el argumento, fue una historia de amor, recuerdo, este, y eran con dos actores que jamás han actuado juntos, y hasta ahora no han actuado juntos, y me parece que ya no van a actuar juntos, porque ya voy a estar un poco mayores. No recuerdo, en la mente tengo el rostro de los actores, después me voy a acordar en la publicidad, pero esa película nunca se ha dado, nunca se ha dado, ¿no? Pero bueno, uno dice, pete, tiene misiones de otras dimensiones, no lo sé, pero en fin. Juan, gracias, gracias por compartir tu historia, un fuerte abrazo. Otra llamada, aló, buenas noches. Hola. Hola, hola, bienvenido a Capital, ¿están ahí? A ver, repetimos hola, buenas noches, con qué tengo el gusto. Con Joseph. Joseph, ¿de dónde nos llamas? De La Molina. Desde La Molina, cuéntanos, Joseph, qué novedad es. Bien, bien, este, aquí soy, siempre veo tu programa. Ok, gracias. Y me parece interesante lo que estás hablando. Ok. Este, me ha pasado muchos casos sobrenaturales, se pueden decir, así como tú mismo dices. Uh-huh. Quiero contar mis experiencias, si es que se puede. Adelante, Joseph, somos todo oídos. Ok, este, yo me levanté porque tuve que hacer unas cosas muy temprano, estuve con unos amigos, me levanté plan de dos y media de la mañana. Dos y media de la mañana. Sí, dos y media de la mañana. Ya. Mientras que me aliste y todo eso. Ajá. Nos encontramos con mis amigos en un parque, en La Molina. Ya. Este. A las dos y media de la mañana te reviste con tus amigos. Sí, dos y media de la mañana. Y qué tal notas, ¿no? De reviste con tus patas a esta hora de la madrugada, ¿no? Ah, porque lo que pasa es que me iban a, ellos me iban a acompañar a hacer unas cosas que yo iba a hacer. Ajá. Ya. Entonces, mientras yo me alistaba todo, ya iba a ser cuarto para las tres de la mañana. Ya. Y lo que yo tengo entendido, y creo que me saqué de la duda. Ajá. Es que a esa hora es cuando la puerta del, el reloj se para a esa hora, y es la puerta o la puerta a la dimensión donde se abren para que los demonios salgan. Sí. Bueno, se comenta siempre las tres de la mañana, o tres y siete, o sobre todo tres y treinta y tres, la denominada hora muerta. Exacto. En que las puertas se, las puertas dimensionales se abren. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, o sea, yo creo, porque a mí me ha pasado, y es cierto, o sea, yo he vivido en carne propia. Ah, caramba. Entonces, este, ya estábamos caminando, no sé si conocerás este corregidor. Claro que sí, yo vivo por ahí. Ah, mira, qué chévere. Sí. Este, estaba en corregidor. Ya. En la cuadra veinticinco, si no me equivoco, caminando. Dices, pasando, pasando Ferrero. Pasando Ferrero, claro. Ya. Ok. Estaba caminando, y mientras yo caminaba, mi cuerpo, o sea, yo sé que el cuerpo te, 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 este, ¿cómo te puedo decir? Te, 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 te adelanta. Ya. O te, te advierte de cosas que va a pasar. Bueno, no sé si a todos les pasa, pero yo tengo esa sensación. Ya. Entonces, entonces, mientras estábamos caminando y estábamos conversando bajito, porque éramos tres. Uh-huh. Este, estábamos caminando. Están yendo, interrumpa que interrumpa, interrumpa. ¿A dónde estaban yendo? ¿A dónde estaban yendo? Lo que, estaba yendo al mercado de flores, no sé si conocerás, a Chupideraliza. Ah, estabas bajando de la, de la cuadra veinticinco hacia, ahí estabas saliendo. Sí, porque no había taxi. Ok. Nos estábamos latiendo. Ya. Ah, ok, ok. Entonces, nos estábamos yendo al, al, al mercado porque quería comprar flores para hacer un, un, un arreglo y yo era una persona muy querida. Ok. Este, y ellos me estaban haciendo lataba para ir hasta el mercado. Oye, pero a la, pero a las tres de la mañana, este, yo sé. Sí, lo que pasa es que mucha gente no sabe que a esa hora llegan las flores frescas. Ah. Y está más cómodo que ir plan de diez de la mañana, o once, o nueve. No, pero podría ser seis de la mañana, siete, ¿no? Digo, bueno, no sé. Sí, lo que pasa es que yo quería hacer las cosas bueno para regresar y poder dormir hasta más tarde porque después no puedo dormir. Ok, sí, ya, perfecto, no hay problema. Sí. Y ahí, ¿qué pasó? Ya, entonces, mientras nosotros caminábamos, este, yo les dije, vamos caminando por la pista porque no pasa nada, a ver si pasa un taxi, lo paro a la volada y nos subimos. Ya. Y ellos me dicen, ya, está bien. Estuvimos caminando. Ajá. Bajando, saliendo del parque. Ajá. Y casi en la esquina, yo veo clarito, tres hombres, yo mido uno ochenta. Ya. Estos hombres medían uno ochenta y cinco. Eran más altos. Y en exagerar uno ocho cinco. Eran más altos que tú. Sí, eran más altos. Pero la diferencia de estos hombres que eran tres y estaban con un tul negro. Ya. Con un tul negro hasta abajo. Era con una túnica negra. Como como una túnica negra, exacto. Ya, qué raro. Sí. ¿En dónde? ¿En qué cuadra más o menos? ¿Antes o después de Ferrero? No, espérame. ¿Dónde está el triángulo? ¿Dónde está la pirámide? Claro, la pirámide, arriba. Arriba. Ya. Sí. No, ese es cuadro a veintiocho, pero casi llegando a la treinta. Claro, claro, claro. Sí, 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 por ahí. Ya. Sí, no hay taxis a esa hora por ahí. No hay. Súper muerto, tú sabes que es muerto. No hay, no hay. Entonces, este, yo les, yo les dije a ellos, este, ábranse, les dije, porque si nos quieren robar, o sea, nos peleamos porque es uno a uno. Claro. Y ellos me quedan mirando como que si, como que si dicen, ya, 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 mientras yo caminaba, ellos me hablan a mí y me dicen, este, ¿qué hora es? ¿Qué, qué, perdón, qué te dicen? ¿Los hombres altos o tus amigos? Los, los hombres altos, los que estaban con el tul negro. ¿Te hablan a ti? Sí, me hablan a mí y me dicen, ¿qué hora es? Así, ¿qué hora es? Ya. Y yo volteo, lo que yo tengo entendido, como tú has dicho hace, hace unos momentos. Sí. Que las abuelitas cuentan. Claro. Este, de que uno tiene que hablarles fuerte. Colisuras. Y mirarle a los ojos fijamente. Ajá. Para que tú le ganes en la mirada, supuestamente, al dente, o al alma, o a la persona que, o a la cosa que esté parada, o que se presente en ese momento, porque dicen, yo he escuchado, este, a lo largo de los años, de que, que si vas a morir, eso, botando baba, o que sé yo. Espuma. Espuma, exacto. Ajá. Ajá. Entonces, como yo ya tenía algo de noción, yo dije, pero qué raro, sombras negros, dice, ¿a qué? Y yo le dije, le planto la mirada y le digo, no tengo hora. Yo seguía caminando, pero mi cuerpo se empezó a escarapelar. Ajá. Toditito. Ya, es una señal. Y yo dije, no, esto es raro. Claro. Y, o sea, cuando tú caminas, tú reflejas tu sombra, ¿cierto? Claro. Y ellos no tenían sombra, y el foco estaba encima de ellos. Ajá. No les empezaban ni para derecho, ni para nada. Pero tú caminabas, ¿y ellos te seguían o estaban parados? No, no, ellos estaban parados en la esquina, mientras yo los iba a adelantar, ellos me preguntan en ese, en esos, en esos pasos que yo daba. Ajá. Ellos me preguntan a mí. ¿Qué hora ellos? Entonces yo dije, mientras ellos me preguntan, ya eran las tres y tantos, y los perros empiezan a cantar una canción desde abajo, y como que sube, uuuh, uuuh. ¿Que los perros empezaron a agullar? Sí. Ah, su madre. Y eso es, y tú no vas a dejar de mentir de que es el sonido de que penan, ¿cierto? O sea, mira, yo, 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 yo estoy imaginándome la escena, seguramente mis oyentes y televidentes también están imaginándose la escena. Tres de la mañana. Tres hombres de metro ochenta y cinco con unas túnicas negras. Tú pasas por tu costado, te dicen con una voz lurbe, ¿qué hora es? Y los perros empiezan a agullar. Sí. Y mira, y puedes creer que yo rezaba en mi mente y decir, Dios mío, señor, yo, este, yo, yo tengo entendido que uno tiene que rezar. La sangre, la sangre de Cristo tiene poder. Esa es la, es la. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Pero, 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 y tus amigos, ¿cómo estaban? Tus patas. Ellos me, ellos, ellos me decían, ya, 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 si pasa algo, yo cojo una. O sea, ellos la agarraban de chiste, pero yo sentía de que eso venía a mí. Ok. Como que ellos no tomaban conciencia de la situación. No, 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 no. Porque yo te cuento por qué, porque me ha pasado a mí otras cosas más. Por eso yo dije, eso viene para mí y no para ellos. Ok. 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 ¿Y qué pasó? Entonces, este, los perros empiezan a cantar y yo dije, no, en mi mente, no, no, no. Ya. Dije, estos son almas. Mientras yo volteo, en un abrirse radio con desaparecen. Desaparecieron. Es que salían los perros hasta donde estamos caminando a la cuadra, si estaban en la veintiocho, bajé dos cuadras. Ajá. Miento, una cuadra, una cuadra, este, y media, el perro deja de cantar, sale una señora a regar con agua. Ya. Y pasa dos taxis. Así, a la velocidad de la luz pasó todo. Ah. Efectos. El famoso efecto dos, mira. El efecto dos es cuando hay un encuentro con seres de otras dimensiones, el tiempo se paraliza, la realidad se paraliza. Es como si tú tienes una película en video y pones una pausa, se paraliza el tiempo, se paraliza el viento, se paraliza, todo se paraliza. Y generalmente en las carreteras o en las pistas no hay autos, no hay gente, no hay vecinos. Pero una vez que termina el encuentro, este, pasan autos, a todo aparece, sí, efecto dos. Sí, 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 sí. Y después otro, cuando yo estaba en Ica. No, pero bueno, al final, y al final, ¿qué pasó? Ya terminó ahí todo, digamos. Al final me fui, no fuimos, no pasó nada, pero esto yo le cuento a una tía. Ya. Y esa tía, como yo te he escuchado que tú vas a hablar de las, de las sombras, de las cosas sobrenaturales, y que no quieres meter a lo vidente, porque yo creo que eso es una parte fundamental. Ya. Yo creo que el, que, que el público que te escucha y te sigue, así como yo te sigo, yo creo que ese es un don que cada persona tiene. No, yo he dicho que no va a meter a los videntes, no he dicho eso. No, no, claro, pero yo creo que eso sí existe. Entonces yo le cuento a esta tía. Ya. Lo que me pasó. Ya. Y la tía dice, no, lo que te ha pasado es raro porque eso no le pasa a cualquiera. Ajá. Alguien, alguien te ha mandado esas sombras, porque las sombras cuando son malas, las mandan. Dime, una cosa, ¿tenían sombrero los seres estos, los tipos? ¿Cómo, cómo? Tenían, tenían sombrero esos espectros? Sí, tenían. No, sombrero como, como, era como un cura, pero con capas. O sea, con, con, con todo el capado color negro. O sea, no se le miraba el rostro, ni siquiera las piernas, como que le evitaban. Claro, no tienen piernas, pues, no tienen piernas. Eran, eran espíritus. No nada. Eran espíritus. Ahora, yo no sé, bueno, tu tía puede, yo no sé si necesariamente es que te han mandado eso. Puede ser, o puede ser que tú tengas ojos de ver. ¿No? Sí. Es muy sencillo. Y ¿sabes qué? Ese mismo, yo creo que ese es un don que cada persona tiene. Sí, sí. Porque mi, mi mamá se levantó otro día X, plan de cuatro de la mañana y pasó por el cerro Sentinela, o un taxi, y dice de que mientras ella bajaba a tomar el taxi a esa hora, dice que siente que la sigue. Encuentra un taxista durmiendo en la, en la pista. Ya. Le toca la ventana y le, y le dice taxi, 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 asustante, diciendo que le iban a robar. Ya. Y el señor lo despierta y le dice, ¿qué pasó? Me quieren robar. Y no había voltea y no había nadie. El señor se sube, le dice, ¿cómo se llama? ¿A dónde va? A surco. Se sube al taxi, o el cerro Sentinela para que llegue rápido. No sé si tú has ido por el cerro Sentinela, claro que sí. Hay como un santito en el cerro. Sí. Ya. Mi mamá dice que estaba sentada, pensando en lo que le había pasado, y ya dice que ya, ya pasó, pensó que le iban a robar. Dice que ella es bien devota porque le, este, va a la, a la iglesia, a las misas, y todo eso. Ajá. Entonces dice que ella mira al santo porque tiene la costumbre de pertinarse por cada santo que ella pasa. Ajá. Mientras ella se persima por hacer la reverencia al santo, ve a un hombre, a un hombre, ajá. Llorando ahí, pero era una sombra, dice ella. Ajá. Que no era un hombre de carne y hueso, sino era un hombre que no tenía piernas, solo rodillas, y que estaba así como que pidiéndole perdón. Mmm. Y yo dije, guau, que que que. Mira, yo te digo. Yo le digo. Sí. Que bestia. Mira, yo te digo una cosa, y justo a ti te iba a mencionar eso, te me adelantaste. Cerca de ahí está el famoso cerro Sentinela, que es el cerro de la avenida Ferrero, eh, donde está el, y que se une la molina con el otro lado, un surco. Uh-huh. Yo te digo una cosa, mira, es un dato que por primera vez lo voy a decir al aire, al público. Yo creo, sinceramente, que el cerro Sentinela, o al, o cerca al cerro Sentinela, hay, hay puertas dimensionales, o hay una puerta dimensional. Este, hay mucha gente, mucha gente, tanto para el lado de la molina, como para el lado de surco, este, que, eh, ven luces en los cielos. Constantemente ven luces en los cielos. Sí. Y hay una cosa muy interesante que yo le voy a decir, que es simplemente una teoría, una hipótesis loca que tengo, ¿ah? Al otro lado, ¿sabes al otro lado que cosa hay del cerro Sentinela? La embajada, la embajada de los Estados Unidos. Sí, exacto. Eh, los, los, los gringos, como los antiguos peruanos, cuando construían, no ponen, no construían en cualquier sitio, construyen en determinados sitios energéticos, ¿no? Eh, la gente dice, ah, eso no es, ah. Pregunten a la gente que vive cerca la embajada de los Estados Unidos, pregúntenle a la gente, a la gente que vive para el otro lado de la molina, eh, yo no más no puedo hablar, porque es un tema de una investigación que hace años la estamos haciendo, pero sí te digo eso, aún más, una vez cuando estaban haciendo, eh, la, la, la ampliación del cerro Sentinela para una, un carril más de ida y de vuelta, ¿te acuerdas? De la municipalidad de La Molina. Estallaron el cerro Sentinela y no solamente, un montón de murciélagos salieron y se refugiaron en la casa de los vecinos, que fue una cosa terrorífica, sino mucha gente empezó a sentir energías que se liberaron. Acuérdate que la famosa experiencia de Claude Honninger, en el cual hombres de negro, o, o asociados hombres de negro, le robaron los videos cuando Claude Honninger estuvo aquí en mi programa, fue una persona que iba a un taxi y se subió por el cerro Sentinela, que eso no diga Claude Honninger, o sea, algo hay en el cerro Sentinela, eh, que bueno, paro ahí de contar, no doy más información, pero en fin. Mira, yo yo quiero acotar algo a lo que tú has dicho. Sí. Entonces, yo tengo mis amigos que viven en la planicie. Ya. O en Rinconada Alta. Y Rinconada Alta tiene una vista preciosa de toda la molina, de toda la laguna y toda la molina. Claro, claro, sí conozco. Y uno se enfoca hacia el cerro Sentinela porque se puede ver toda la loma del cerro Sentinela que te llega hasta Manchay, si no me equivoco, pero toda una lomada de cerro. Entonces, yo he visto por días, no recuerdo bien, pero voy a prestarle atención y voy a marcar y te voy a volver a llamar. Ahí se aparece una luz azul. Ajá, claro. Que de la nada aparece, y está en el tránser que parpadea, se parpadea, y de ahí se desvanece. Otra cosa, yo he visto, y no sé si la gente ha buscado en YouTube, pero he preguntado, y no soy el único, que han visto que se ha levantado como que una sombra o un hombre del cerro Sentinela. Porque el cerro Sentinela, como tú dices, tiene como como un imán, como una energía guardada. Así es. ¿Ya? Y hay algo adentro. Hay algo. Hay algo. Sí, yo también pienso eso. Entonces, como que guau, es una cosa de locos. No es de locos. Hay videos. Mira, yo te digo una cosa, yo tengo videos, ya lo voy a decir, voy soltando poco a poco, cosa que no puedo decir porque es parte de investigaciones. Yo tengo videos en los cuales se ven ovnis que entran y salen el cerro Sentinela. Ya, punto. No voy a hablar más, pero. Guau, qué fuerte. Ya, y además, no, no son videos míos, son gente que me he ido a buscar, y además no se iba a proponer, fue de casualidad. Fue de casualidad que tenían cámaras enfocando ahí y vieron que entraban y salían ovnis, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Empezamos a hacer ya experiencias, digamos, verificables mediante, con experiencias de laboratorio, poniendo cámaras en lugares estratégicos, y verificamos que era cierto. Pero, en fin, hasta ahí nomás llego con la información. Ya, yo quiero hacerte una última pregunta para cortar, y con eso ya acabo, porque me imagino que debe haber gente llamando atrás, ¿no? Sí, tenemos que hacer el corte, sí, dime. Ya, yo quiero decirte, si supuestamente existen, y todo el mundo ya sabe, ¿por qué ellos no daban la iniciativa de demostrarse ya? ¿Que ellos, aterrientes a los extraterrestres? Sí, exacto. Ya, bueno, porque cada vez que se han mostrado, cada vez que se han mostrado el estropicio que han causado, no por ellos, sino por nosotros, es un escándalo, la gente se arrodilla, hay gente que se arrodilla, se jala los pelos, reza el rosario, se trae golpes en el pecho, otros otros se quieren aventar, otros se quieren suicidar, otros quieren formar nuevas sectas, nuevas religiones, otros quieren agarrar, los militares, acercar todo, agarrar la nave, abrirla en pedacito para ver cómo funciona, cuál es la energía, cuál es el truco, quieren agarrar los extraterrestres, partir los espejitos para ver cómo tienen dos corazones, dos riñones, quieren agarrar esa información para el poder, o sea, es, el ser humano es lamentablemente muy complejo, es tan, pero tan complejo que es el único ser que está autodestruyendo su hábitat, ¿no? Y no puede parar, y no puede parar, ¿no? Entonces, ellos saben eso, dicen, no, cada vez que nos presentamos, no están preparados, pues, es una cosa desesperante, nosotros nos presentamos, es un choco, te doy el ejemplo, y además está el video colgado en YouTube, cuando en el 2010 hicimos una, una, una vigilia ovni en Chancay, ¿ya? Y apareció una luz en el cielo, oye, en el video se ve, la gente, hay una chica que se revolcaba en el suelo, otros decían, ayúdeme, sáqueme de aquí, llévenme, uno porque el enamorado la dejó, otro porque el esposo le sacó la vuelta, el otro porque no encontraba trabajo, personas enfermas, lamentablemente, quiero que me curen del cáncer, quiero que me curen del SIDA, o sea, es un, es un tema que no estamos preparados, es, es demasiado, es la información, la presencia extraterrestre, es muy fuerte, pero por eso que yo digo siempre, yo sí creo, después de tanto ya investigué el fenómeno ovni, que debo darles una mala noticia, la mala noticia es que yo creo que ni yo, ni mis hijos, ni mis nietos vamos a ver el contacto, no lo, no lo vamos a ver, va a pasar muchas generaciones, pero, yo, pero yo sí creo que sí se van a presentar a gente preparada, a grupos pequeños, a gente que esté preparada para la mente abierta. Ellos están esperando de que los seres humanos, este, puedan ser, puedan ser más serios, o sea, como que, como que se puedan preparar, porque aún, como tú dices, no estamos preparados para eso, aún nos falta evolucionar esa palabra. Mucho, mucho. No hemos evolucionado al 100% como ellos. Fíjate que, fíjate que nosotros apenas descubrimos la energía atómica, apenas descubrimos, no lo usamos para el tema del cáncer, para hacer, este, cuestiones de salud, por ejemplo, lo tiramos sobre dos ciudades llenas de gente a la hora del desayuno, Hiroshima y Nagasaki. Imagínate la barbaridad que hicimos, y no estamos arrepentidos, tanto no estamos arrepentidos que ahí están los cielos atómicos. Ah, los extraterrestres no existen. Pregunten ustedes los libros y libros que hay acerca de, de cientos, ¿no? Decenas de cientos de cielos atómicos norteamericanos y rusos y chinos desactivados por ovnis. Yo he conversado en el año 2009 con, con, con un autor de uno de estos libros, ¿no? Y o sea que de esto hay mucha información. Vamos a cortar. 9 y 7 de la noche, disculpa la producción, este, hacemos la pausa, las noticias y regresamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choy, en este programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital, tu opinión importa. Saben, esta noche estamos con el programa setecientos ochenta y uno, los nombres del demonio. Vamos a a a transmitir un poquito más adelante la entrevista que sostuvimos en exclusiva con uno de los más importantes exorcistas del mundo, el padre José Luis José Antonio Fortea, español él, y luego vamos a tener aquí en cabina a una investigadora, estos temas, una no sé si llamarla demonóloga, no, no, es una investigadora que ha tratado acerca del tema de los nombres del demonio. Tenemos, quiero anunciarles que tenemos una cuenta de Facebook para que ustedes nos escriban y se enteren de las noticias de la Asociación Peruana de Ufología, la pueden buscar en el Facebook, así como suena, Asociación Peruana de Ufología, Apple, ya, para que es para ustedes, para que ustedes puedan entrar, comentar, etcétera, etcétera. Y la cuenta de siempre que tenemos en el Facebook, que es la, la cuenta de Perú Misterio, Perú Misterio, todo junto, si yo sé que hay varias cuentas bambas, ¿no? Varias cuentas bambas, Perú Misterio Página Oficiales, bamba, totalmente bamba, Perú Misterio, no sé, Perú, Perú Separado Misterio, también, no, la de nosotros es Perú Misterio todo junto, ¿no? En estos momentos, en la, en la, la pueden reconocer la de nosotros porque, eh, es de Perú Misterio todo junto, arroba Perú Misterio, ¿no? Esa es la, la, la nuestra. Ahí hemos puesto una entrada para que ustedes nos escriban, ¿no es cierto? Esta entrada de la cuenta en el Facebook Perú Misterio, en la cual dice, hoy y mañana por los partidos de fútbol, en radio empezaremos, empezamos a las nueve y media de la noche, por televisión e internet, estamos desde las ocho PM, y responden una pregunta, ¿has tenido experiencias con fantasmas, o peor aún, con demonios? Hoy no pueden escribir, escríbanos ahí, a la cuenta del Facebook Perú Misterio, Perú Misterio, todo junto, y difundan la cuenta, ¿no? Difúndanla, ahí ustedes también estamos poniendo artículos, notas, noticias, ¿no? Eh, de, acerca del tema ovno, paranormal, etcétera. Tenemos una llamada, aló, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Con quién te hubo el gusto. Hola, Antonio, Carlos de Callao, ¿cómo estás? Bien, Carlos, cuéntanos. Antonio, te cuento. Yo tengo un amigo, mi familia ayuda a un oficio en el Callao, por la placita de los burros, ¿no? Ya. Entonces. La plaza de los burros, ¿por dónde queda más o menos? Eh, ¿te acuerdas la antigua fábrica de la Pilsen de San Peña? Ah, ya, claro, claro. Al fondo, hacia atrás. Ah, hacia atrás, ahorita ya no está la fábrica, está, pues, el centro comercial, pues, ¿no? Así es, pero hacia atrás, como, como cruzando hacia Salvia de la Guarda de Chalacas. Ah, ya, ok, ok. Ya. Ya, perfecto. Entonces, eh, justo, ¿cómo es la vida? Ya, eh, lo llevamos a ellos, mi familia le colabora, eh, con muchas cosas. Al hospicio. Y me metí al baño, entonces, eh, el baño en el hospicio. Y se me dio la locura, Antonio, de sacar el celular y grabar. Ya. Y preguntar. Porque yo siempre, cada vez que voy a decirlo, aunque la persona es muy amorosa, la gente que maneja es muy amorosa, pero una de las cosas que a mí me impactaba mucho era la mirada de los ancianos, ¿ya? La mirada de tristeza, la mirada, no sé, una angustia, una mirada perdida. De abandono. Así es. Antonio, te cuento, hay una palabra que yo he aprendido por ti, que se llama Paraidolia, ¿no? Paraidolia, claro. Ya, ok. Yo definitivamente no quiero pensar, cuando cada vez que escucho este audio, de lo que yo escucho, es eso, porque te cuento que yo pregunto y yo me presento. Cuando estoy en el baño, me presento, y yo digo mi nombre, y se escuchan esas voces cortadas que repiten mi nombre, dos veces. Ah, ¿sí? Después, como no tengo la, la, en los equipos especiales, al final le digo, bueno, yo ya me voy. Ustedes quieren que yo vuelva, y se escucha pero entrecortado. Dime una cosa, que tú grabas. Yo grabé con mi celular. Ah, ok. Ya. Entonces, yo no sé dónde mandarte el registro de audio, porque quiero que tú lo analices, te cuento de que es impactante, a mí me puso los pelos de punta. ¿Por qué? Ya, porque hay varias, escucha como que gente detrás conversando, gente que me contesta, pero no es en el plano de donde yo estoy, o sea, no es en el plano afuera del baño, es el plano, como si fuera un plano aparte, unas voces que se entrecortan. Ya. Y se hablan y no termina la frase, pero, pero se escucha claro. Y están unas voces que están dentro del baño, ¿me entiendes? Ok. Entonces, bueno, eso es lo que se denomina la famosa psicofonía. Psicofonía, claro. Por ejemplo, cuéntanos ejemplos de qué, lo que has grabado, lo que. Ya, yo me pregunté, bueno, le dije, estaba sentado en el water, discúlpenme. No hay problema. Ya, y dije, bueno, hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Carlos. Entonces, dejaba espacios, ¿no? Ya. Estoy aquí visitando con la familia, ayudándole a los ancianos que están aquí afuera. Cuéntame, ¿cómo te llamas? Y dejaba silencios. De nuevo, te pregunto, ¿cómo te llamas? Y dejaba silencios. Pero en tres ocasiones, cuando yo digo mi nombre, se escucha que se dice claro que alguien me repite mi nombre, Carlos, pero en un plano, en un plano que no es en donde yo estoy. Claro. Y al fondo, como si fuera otro plano al fondo, repite otra persona en el mismo nombre. Ah, sí. ¿Ya? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y después, es lo poco que podría escuchar, porque te juro de cada vez que lo escucho, me me... Ahora, dime una cosa, Carlos, en en ese auspicio, ¿te han contado que penan? Sí, bastante. Ok. Porque te explico, el que es dueño de ese auspicio es una persona que nosotros queremos muchísimo. Ya. Y él siempre se queja ante nosotros porque existe en la vida que él vive, que le dejan prácticamente a los ancianos para morir. Entonces, hay gente que se desprende mucho de los ancianos, y disculpa me ante mi persona, la verdad, lo es como paquetes. Ya. Esta persona tiene que asumir a veces las últimas horas de las personas. No te crees. Hay personas que tienen un mal morir. Hay familias que tienen a un abuelito y lo dejan en el auspicio para que los hijos se encarguen. Sí, sí. Y lo dejan ya abandonado. Sí, sí, sí. Yo ese día, me acuerdo que yo estaba en las oficinas porque ellos traen donaciones, entonces mi familia ayuda a que las donaciones se vendan, porque ellos lo que necesitan es dinero, no es donaciones. Ya. Te cuento, hay gente que trae en la comunidad europea, ropa, zapatillas. Nosotros convocamos a muchísima gente. Ajá. Porque el dueño de los pisos tiene que pagar enfermeras, medicamentos, comida. Claro. Comida, limpieza, es toda una logística. Entonces, justamente mi papá, cuando fuimos a mi papá en el automóvil, yo le digo, ¿qué tienes? Estoy fastidado, me dice. ¿Por qué le digo? ¿No escuchaste lo que pasó? No le dije, yo estaba en otro lado. Eh, que una gente de por ahí le decía que ya tenían al abuelito ya para morirse y que no sabían dónde llevarlo, así que si por favor él lo podía tener las últimas horas. Entonces el dueño le dijo de que no, porque no era su ministerio, además él ya tenía gente para cuidar. Pero, ¿qué pasa? A veces esta persona es tan buena que dice, a ver, déjame lo que yo ahorita llamo al médico y todo, y nos contaba que se han dado casos que simplemente la familia desaparece. Desaparece. Y tiene que ver cómo lo entierra, cómo lo velan, de dónde era. Ah, para no asumir los gastos. Exacto. Del velorio y todo eso. Es común. Es común. Es común. Entonces. Qué triste. Yo me pongo a pensar en que tú eres la cara de la gente, porque muchos de los que están ahí han sido anonados de esa manera. Claro. Y es tristeza. O sea, me vas a disculpar, pero es una tristeza, una soledad. Claro. Es una nota así que yo me pongo a verlos, ya se me pongo a conversar con algunos, y me emociona cuando algunos de los ancianos se te pegan, porque y te preguntan, ¿no? ¿De dónde eres? ¿Y qué vienes? Y te preguntan de tu vida, y te preguntan de la calle. Claro, quieren preguntar, quieren conversar, quieren sentirse acompañados. Sí, sí, entonces es un ambiente pesado, porque al final la gente muere. Muere en profunda tristeza y soledad. Así es. Porque una cosa es la la soledad que hoy muchas veces busca para estar solo con uno mismo, y otra cosa es el aislamiento que que hace que no, además es doloroso, pero yo yo me pongo a pensar una persona que conoce una mujer cuando es joven, hace una familia, cría a sus hijos, le da lo mejor que puede, qué sé yo, lo ve crecer, etcétera, y cuando ya se siente que ya le falta la fuerza ya está anciano, de repente esta familia le da la espalda y lo deja ahí para que se muera solo. ¿Y otra cosa que es más fuerte? Sí. Lo que es más fuerte es que es la soledad consciente, o sea, claro. Tú estás consciente de lo que estás viviendo. Claro, o sea, ni siquiera hay personas que pueden tener Alzheimer o qué sé yo. Claro. No se dan cuenta. Pero la gente es consciente. Es consciente. La gente se pregunta, ¿qué hago aquí? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? ¿Cuándo vienen? Y hay gente que yo he visto que se alista todas las mañanas, es duro lo que te cuento, hay ancianos que se alistan todas las mañanas porque juran de que cada día ese es el día en que van a volver por ellos. Claro. Y no vuelven nunca. Y hoy día va a ser el día que mi hijo me va a venir a visitar. Así es. Y no vuelven nunca. Y tú ves las miradas, o sea, una de las cosas que a mí me llevó a hacer eso, Antonio, es porque yo veía las miradas, las miradas que hablan de tal manera en que no hay necesidad que ellos hablen. No. Te hablan unas miradas que tú te sientes, Dios mío, es muy fuerte. Mira, en la época de la colonia había en los barrios altos un convento, el convento de la buena muerte, en donde iban los ancianos, digamos, a morir, que se encontraban abandonados en diferentes sitios. ¿Por qué? Porque, digamos, el sentido de las monjas que tenían esto, del instituto cristiano, era, bueno, todos tenemos que morir alguna vez, todos tenemos que irnos. Pero es muy diferente morir, digamos, rodeado de los seres que te quieren, que un poco están despidiéndose de ti y tú estás despidiéndose de ellos, mirándote a las caras. Y luego, ya en cierta manera, en el trance de la muerte, y hasta al otro lado te están esperando también la familia, ¿no? Que te están dando la bienvenida. Esa es una cosa. Otra cosa es morir totalmente solo, sabiendo que la familia o los hijos o los tíos o quien sea están ahí al otro lado y que no te vienen a ver, ¿no? ¿No? Qué terrible, qué terrible este. Carlos, ¿estás en línea todavía? Carlos, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Ya, ahora, yo supongo que los que me dicen mueren, en esa circunstancia pues deben penar terriblemente, ¿no? Sí, así que, ¿y dónde te puedo mandar el audio, Antonio? Sí, mira, en el interno, yo lo voy a conversar con mi productor, danos tu teléfono, porque de repente, de alguna manera, de repente, de poder ayudar también a ese auspicio, ¿no? Bacán. Yo te cuento de que es una sola persona, es un solo muchacho que tiene dos auspicios y tiene 35 viejitos. O sea, es fuerte. Y me encantaría que tú vayas y lo veas porque es una persona súper amorosa, tiene ayuda de mucha gente, gracias a Dios, pero desafortunadamente también ha tenido malas leches en que se ha tocado gente que le ha robado, ha chocado con las cosas de los viejitos, que han ido, los han dejado abandonados y él ha confiado. Entonces es una persona que para metida ahí y como te digo, es todo un tema, ¿no? Claro, claro que sí. Ok, Carlos, bueno, gracias, un abrazo. Hablando de los temas paranormales, ¿no? Y hablando de los demonios, hablando del mal, digamos, ¿no? Uno siempre habla del mal, la precificación del mal y estos temas paranormales, ¿no? Entonces uno se pone a pensar que a veces hay personas que francamente, bueno, por diferentes motivos, uno a veces no entiende los motivos por los que la gente actúa. Siempre puede haber una razón, siempre puede haber hasta una justificación, pero, qué sé yo, abandonar a los padres, ¿no? Qué terrible, ¿no? El mal. Ahí me decían siempre, mi abuelo, don Esteban Montes Peña, me decía, no hay que tener miedo a los muertos, hay que tener miedo a los vivos, ¿no? Y a veces no hay que temer tanto a los demonios, ¿no? Sino a veces los que encarnan el mal son seres de carne y hueso, ¿no? En todas sus manifestaciones, ¿no? En todas sus manifestaciones, ¿no? Llámese la violencia, la incomprensión, la intolerancia, la lujuria, la corrupción, ¿no? El mal, ¿no? La ingratitud, ¿no? En fin, 9 y 26, otra llamada. Hola. ¿Aló, buenas noches? Hola. Hola, ¿qué tal? Con quito gusto. José Luis. José Luis, ¿dónde nos llamas? Bueno, por ahora, de San Martín de Porres, mañana no sé dónde. Muy bien, José Luis. Cuéntanos, ¿qué novedades? Bueno, un poco para comentar la llamada anterior, creo que la actitud de los, de esos malos hijos es también un tema paranormal, ¿no? Imagínate, no es normal. Bueno, quería contarle algo, Eduardo. Bueno, yo no soy de mucho de creer lo que me cuentan los amigos o lo que escucho porque creo que la gente tiende a exagerar bastante las historias, ¿no? También. Pero, 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 bueno, esa historia me la contó mi papá y, bueno, él es una persona seria y, por tanto, no se jugaría con algo así. Hay cierto grado de credibilidad, digamos. Sí, sí. Bueno, yo lo conozco él. Bueno, eso sucedió hace más o menos 40 años en la Sierra de la Libertad, donde él vivía. Él tendría más o menos 17, 18 en ese entonces. Ya. ¿Qué pasó? En su pueblo, en la Sierra siempre se cuentan historias de la gente que ve ahí, que ven cosas y todo eso, y en ese tiempo mucho más, pues. Claro. Y había un hombre que le gustaba todo ese tema, ¿no? Paranormal, como ahora vemos algunos. Claro. Y él decía que quería ver al diablo. Quería ver al diablo. Así es. Ya. Me cuenta mi papá que incluso el señor salía en las noches, a medianoche, a dos de la mañana, solo, solo a caminar por, bueno, por esos inmensos campos, ¿no? Queriendo encontrar al diablo. Se ponía máscaras y todo eso, queriendo traerlo, pero no. Nada, ¿no? Bueno, hasta que ya pasó el tiempo y el hombre se olvidó, se olvidó de esto, pues ya decidió su vida normal. Claro. Y cuenta que una vez, bueno, en la sierra, hasta el día de hoy me parece, van a regar sus chacres, sus campos, y para esto lo hacen en la madrugada, tres de la mañana, más o menos. Ya. No sé por qué tema. Creo que a esa hora el agua viene, pasa. Sí, sí. Generalmente hay un tema de distribución del agua y le toca turnos de riego a gente en la madrugada. Si te digo porque mi abuelito, que era campesino, le tocaba esto, tres de la mañana. Sí, sí, sí. Ah, sí, algo así, me contó. Sí. Y bueno, este hombre como ya, bueno, estaba curtido, se puede decir tantas veces que andaba solo buscando al diablo, bueno, ya seguramente se le había olvidado de eso, me dice el papá. Ya. Y se fue normal, pues sí, abrió su agua y se puso a regar, ¿no? No, pero al momento que va a abrir la bocatoma o algo así, está en una pequeña quebradita, dice. Bueno, eso es según lo que contó ya después el señor, después que se recuperó de todo lo que le pasó. Ya. Va a abrir y pues la noche estaba en un silencio total, pues. Y es normal, abre. Y en eso escucha que los arbustos sonaron de tal manera como si aventara en tierra. Ya. Ya, pues sí, un poco que no él se... Y es que raro. Se puso alerta, ¿no? Claro. Claro, que raro. Bueno, no le tomó importancia. Ya. Y salió pues a regar sustantes. Eso sí, dice que un poco que se puso temeroso, ¿no? No es que hay algún ladrón, nadie que quiera hacer algo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, salió ya camino a su chacra, que estaba un poquito más distante de la bocatoma. Y cuando estaba llegando a su chacra, escuchó el sonido de una guitarra. ¿El sonido de una guitarra? Sí, y dice que ese sonido le pareció bastante bonito, la forma que tocaban. Y porque el hombre también tenía su guitarra, también tocaba, pues. Ya. Y a medida que se iba acercando más, vio en el camino que estaba alguien sentado y tocando una guitarra. Ya. Y él se iba acercando y dice, pero cada vez que se acercaba, este sonido ya le parecía más... No le parecía tan bonito como en el principio, ¿no? Le parecía que ya sonaba feo. Ya, muy bien. Hasta que se acercó y reconoce a su amigo. Ok. Era un conocido de él. Un conocido. Bueno, lo que sucede es que... Y, bueno, lo saluda, pero esta persona no le contesta, ¿no? No le contesta el saludo. Y, bueno, ahí se sigue escuchando de música y se da cuenta que la guitarra que tenía él era su guitarra. Y, bueno, y le reclama, ¿no? Ya. Pues, ¿de dónde era? ¿Por qué había cogido? Si yo le he dejado guardado y le he echado candado. ¿Cómo has entrado, no? Claro. Y dice que esta persona no le contestaba, seguía tocando. Ya. Y de pronto deja de tocar. Ajá. Y le dice, cuando estabas abriendo, bueno, la bocatoma, eso, sentiste miedo, ¿no? Yo estuve ahí, le dijo. Ya. Bueno, entonces en este momento dice que este señor empezó a abrizar los pelos, la cabeza. Claro. Se empezó a sentir que se le hace grande cuando uno siente un miedo extremo. Miedo, que la cabeza se pone cabezón, se le paran los pelos, se pone la piel de gallina, un estremecimiento en todo el cuerpo. Claro, todo eso. Y empezó a caminar, pues ahí se pudo el camino, ¿ya? ¿Alejarse? Y dice que, y de reojo veía que esta persona empezó a seguirlo. Ya, Dios mío. Ya, pues, y así caminaba luego ya casi corriendo y dice que seguía mirándolo de rojo y ya lo veía que cada vez crecía más. ¿Crecía? Eso era una sombra ya gigantesca, ¿ya? Ah, ya, ya. Ya, pues, el hombre ya ni sentía, según lo que me cuenta el papá, dice que él contó que ya ni sentía que respiraba ya como flotando en el aire. Ya. Cuando de pronto estaba llegando, llegó una especie de, una chocita o algo así y salieron a ladrar unos perros. Ya. Ya, pues, el hombre llegó a tocar la puerta, le abrieron todo y ya, no, parece que ahí se desapareció. Pero, el hombre luego de eso estuvo más o menos como año y medio convulsionando a diario como epiléptico. Ya, se enfermó. No, 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 no lograba contar ni articular palabras. Y ya luego de que se le pasó todo este, digamos, estos ataques por año y medio, ya recién contó, ¿no? Y dime una cosa. ¿Cómo le había pasado y todo? ¿Y qué interpretación le daba ese hombre que tenía la guitarra y que creció como una sombra gigantesca? ¿Era el que él había reclamado tanto? Bueno, te dicen que cuando uno tiene la actitud, este, quieres ver y quieres contarlo, nunca se te aparece, ¿no? Ajá. En el momento que ya estás, no sé, ya que ni te acuerdas y ahí sí ya... Ahí se aparece. Bueno, y eso, bueno, en cuanto a eso sí creo porque, bueno, mi mamá, ella misma ha tenido este, de ese tipo de experiencias cuando era niña en la sierra. Ok. Y también ha visto personas conocidas, sí, pues. Muy bien, muy bien, Costulín, gracias. Gracias por contar esta historia, francamente, espeluznante, ¿ah? En la sierra de la libertad. Gracias, Costulín, un abrazo. Ya, ya, listo. Ok, hasta luego. Este, sí, pues, ¿no? Encuentro con el demonio. Siempre hay estas leyendas urbanas. En la noche de Halloween, en una discoteca, están bailando todos y de repente entra un hombre, generalmente hermoso, guapo, alto, y empieza a bailar con las chicas, es la estrella de la fiesta, hasta que alguien de repente, en un giro inesperado de baile, le ve los pies, patas de cabra, y de repente debajo del abrigo asoma una cola. Esa es la famosa leyenda siempre del diablo en la discoteca, ¿no? Es sobre el demonio, ¿no? Bueno, 9 y 34 de la noche en todo el Perú, regresando, ya vamos a ir entrando en materia para hablar de lo que esta noche nos ocupa. Nada más y nada menos que los nombres del demonio. Con esto regresamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión Hola, soy Antonio Choy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital, tu opinión importa. Escríbanos a la cuenta en el Facebook Perú Misterio, Perú Misterio, todo junto. Hay una entrada ahí en la que dice, ¿has tenido alguna experiencia demoníaca o fantasmal? Él nos describe Cristian Paul Vilca Mesa, y nos dice, tuve algo extraño, soy chef, y siempre en mi trabajo, dicen que en el almacén penan los domingos, trabajan solo turno día, pero justo ese día tenía que trabajar siempre. Hablaba un trabajador amigo mío que decía que siempre le molestaban a él, le tiraban los vasos. Él dejaba un vaso de agua para ellos, decía, pero un día estaba solo en cocina, y siento que alguien tiraba de mi pantalón. Lo sentí claro, y bajo la mirada, y no había nadie. Pensé que era un amigo, pero luego de ver eso, la piel se me puso de punta. Fue una experiencia única. Perfecto. Nos escribe también Boris Jonathan Ramírez. Wow, este es bastante grande. Mejor lo vamos a ver para más tarde, porque es un relato bien, bien, bien grande. Boris Jonathan Ramírez Torres. Cuando hablamos del tema de demonología, se tiene siempre como referencia a un exorcista. El padre Constantino Fortea, demonólogo, exorcista autorizado por el Vaticano. En una entrevista que tuve con él, una conversación que tuve con él, nos habló acerca del demonio, la demonología. Vamos a escuchar esta conversación que tuve con él hace algún tiempo. Adelante, por favor, con el video. Adelante, por favor, con el video. Hola, soy Antonio Choy, y estamos aquí con el padre José Antonio Fortea, el teólogo, y justamente en esta especialidad de la demonología, ha escrito uno de los libros que son de referencia en la actualidad para el mundo católico, que es Suma Demoníaca, y justamente está aquí visitándonos, en una visita, digo yo, relámpago, pero que yo creo que va a ser muy nutritiva, muy nutricional para todo, para todas las personas que estamos aquí escuchando su mensaje. Muy buenas tardes, padre, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todos. Padre Fortea, ¿cómo así devino su interés justamente en esta especialización, en esta especialidad de la demonología? Bueno, en realidad yo no hice nada, yo estaba estudiando Historia de la Iglesia, y mi obispo me dijo que tenía que hacer la tesis de la licenciatura sobre el tema del exorcismo. Entonces, allí fue cuando cambió todo, pero yo no lo escogí. Sí, hemos visto en su biografía que de una manera fue algo como que vino de Dios, o sea, derivó en lo que actualmente es el trabajo que está realizando. Quizás es una pregunta pueril, pero yo creo que no lo es. ¿Qué es el demonio? El demonio es una de las fuerzas que hay en este mundo, aunque la gente no lo sepa, aunque sea invisible, pero es una de las fuerzas. Es una fuerza tentadora, no hace otra cosa. Cuando hace otra cosa es excepcional y es la posesión, por ejemplo, cosas de ese tipo son muy raras, son anécdotas, digámoslo así. El gran poder del demonio es la tentación, el recorrer el mundo pudiendo hablar a los oídos de los seres humanos para llevarlos hacia el camino alejado de Dios. En los últimos tiempos hay una creciente laicización del mundo moderno, hay una, hay inclusive, hay un creciente descreimiento con respecto a los temas espirituales, inclusive se habla de que el infierno no existe tal cual un mundo lleno de llamas, sino que cada uno tiene su propio infierno interior. Para usted, ¿qué es el infierno? O en realidad para la iglesia católica, ¿qué es el infierno? A vistas de, y estamos ya en 2012. Para la iglesia el infierno es lo que era en las palabras de Jesús. Nosotros tenemos que ser fieles al mensaje del Mesías que vino al mundo enviado por el Padre y Él habló del infierno, Él habló de la posibilidad de la condenación eterna. Es un estado, pero es un estado de después de esta vida, es un estado de condenación que una vez que uno cae en Él ya no hay vuelta atrás. Esperemos que caigan muy pocos, muy pocos, pero Jesús, que es nuestro Maestro, nos dijo que al final a unos estarían a la derecha y a otros a la izquierda, y a los de la izquierda les diría, alejaos de mí, no os conozco. Padre Fortea, de un punto de vista mediático, es cierto de que la especialidad en la que usted ha dedicado largos años de su vida, que es la demonología, usted es un exorcista, es muy llamativa, ¿no es cierto? Ha habido cuenta que los medios de comunicación han tratado mucho este tema, la película más terrorífica de todos los tiempos fue El Exorcista, y hay una moda inclusive con películas recientes que se han dado en Hollywood, por ejemplo con El Diablo Adentro, El Rito, etc. ¿Qué distancia hay entre lo que los medios de comunicación nos muestran, que es un exorcismo, que es una posesión, con lo real? Los medios de comunicación han tenido un aspecto positivo, y es que al menos han recordado a la población la existencia de los demonios, y la existencia de la posesión, lo cual no es negativo. Sí que es verdad que la posesión es lo que aparece en los evangelios, es decir, que alguien de pronto, ante lo sagrado, pues grita, cae al suelo, revolviéndose sobre el suelo, pero no suelen ocurrir cosas extraordinarias, eso no. Lo que se dice en el evangelio es verdad. Hay personas que ante el contacto de lo sagrado, ese demonio se manifiesta con furia, con rabia, y yo he visto incluso salir espuma de la boca de una posesa, no baba, no saliva densa, sino espuma verdadera. Algunos otros sacerdotes me han referido a casos extraordinarios, como vomitar objetos, pero eso no es lo normal. Lo normal en la posesión es que un demonio toma posesión de ese cuerpo en algunos momentos. ¿Cómo distinguir un caso psiquiátrico? Bien, vamos a hacer el corte y luego regresamos con la segunda parte de la conversación que tuve con el padre José Antonio Fortea, uno de los más importantes exorcistas y demonólogos en la actualidad. Un diálogo que hicimos en el año 2012, pero que siempre tiene actualidad, ¿no es cierto? Con esto y con eso y mucho más regresamos después de la pausa. Ya regresamos. Estás escuchando Viaje a Otra Dimensión Hola, soy Antonio Choy, es tu programa Viaje a Otra Dimensión, a través de Capital. Tu opinión importa. Acá nos está escribiendo un montón de gente, caramba. Yo acabo de poner una entrada en mi cuenta en el Facebook Perú Misterio y hasta el momento han visto cerca de 3.000 personas en menos de... ¿Cuánto tiempo le he puesto esto? Le he puesto hace unos 15 minutos. 3.000 personas y hay cerca de 40 historias, 40 comentarios de gente que le pasa cosas. Caramba, no vamos a tener tiempo de leerlas todas, ¿no? Pero, caramba. Este... A ver, leeré un hito, a ver, un hito, un hito, un hito, un hito, un hito, no sé. De Ismael Delgado Naveda Solo una vez con lo que creo fue un fantasma En un departamento que tenía alquilado un familiar Al cerrar una puerta por la rendija del piso Ya que la puerta no tenía manija Sentí que detrás de ella una mano tomaba la mía ¡Ah! Solté la canchita que sacaba de la cocina Porque estábamos viendo pelis Y cuando entré y prendí las luces no había nada Esto nos cuenta Ismael Delgado ¡Qué alucinante! Vamos a leer este de acá De... Vamos a leer Estefany Delgado, ¿ya? Estefanía Delgado Vamos a ver No sé si me crean Pero cuando años atrás, a las 8 o 9 años Mientras caminaba de noche de regreso a casa con una nana Pasé por las casas donde salen por el techo plantas, hojas como regaderas por San Borja Estaba conversando con ella Y de pronto, cuando rocé un poco de esas hojas que llegaban a mi altura Apenas me tocaba el cabello, creo La visión se me apagó Y se me presentó una visión rara Como si mi cabeza se hubiera metido dentro de esas hojas Y aparecía una cara alargada Volteada tipo diabólica Y con una sonrisa malévola mirándome Me quedé pasmada Fue solo un instante Creo que ni dos segundos pasó eso Y me sobresalté Y le conté a quien me acompañaba Pero ella no vio nada más que cuando me sobresalté al vivir eso Bueno, en fin Experiencias que han tenido nuestros oyentes Sigan escribiéndonos Espero que vamos a estar leyéndoles O sino contestándoles también Ahora lo cuenten en el Facebook Perú Misterio La segunda parte de la entrevista De la conversación que tuvimos con José Antonio Fortea Uno de los más importantes demonólogos en la actualidad Adelante, por favor ¿Cómo distinguir un caso psiquiátrico De un caso de posesión demoníaca? Se habla de que el signo indistinguible sería la aversión a los símbolos religiosos ¿Es así, padre Fortea? La aversión a lo religioso Esa furia, esa rabia Ese cambiar la voz para insultar a Dios Y que después la persona vuelve en sí Y no recuerda nada Son signos que nos hacen pensar Que allí hay algo demoníaco Ahora bien La enfermedad mental también existe La enfermedad mental Es algo Objetivo Nosotros Oramos por los pocos Que realmente están posesos Pero reconocemos La labor del psiquiatra Porque la mente humana también puede enfermar Entonces Es labor del exorcista el discernir Labor del exorcista es discernir Tiene experiencia Se supone que es un hombre del espíritu Entonces Él podrá decir Este caso es psiquiátrico Y otro caso Podrá decir No, este caso es demoníaco En los largos años que ha tenido como exorcista ¿Cuál es el caso que usted recordaría? O que sería Digamos Como una suerte paradigma Del tema exorcistico Hay un caso Que sí que fue Como un paradigma Porque Era Como si el manual De pronto Estuviera desplegado Ante nuestros ojos Gritos sobre humanos Una furia Infernal Unas Convulsiones Sobre el Sobre el suelo De la capilla Increíbles A veces hasta piruetas En el aire Su voz siempre clara Aunque gritara culturalmente Durante tres horas Y a veces incluso Conocía cosas que no podía No podía conocerlas Fue un caso en el que insistimos Mucho tiempo Porque Estábamos seguros De que allí estaba el demonio Pero se prolongó años ¿Cuántos años duró este exorcismo? Pues Duró Ocho o nueve años No estoy ahora seguro Si son ocho o nueve Pero Uno de las dos cifras A base de tres horas Semanales Pero era un caso seguro No había ninguna duda Y el Señor lo permitió Tan prolongado Porque era Era la cruz Era La persona se santificaba Llevando esa cruz Esto es lo que muchos dicen Dios En su magnificencia Permite la posesión ¿Por qué? Dios Quiere Que en el mundo Sucedan hechos Milagrosos Y místicos Desde estigmatizados Hasta iconos Que Trasudan óleo Etcétera Pero también permite Lo extraordinario Maligno También permite La manifestación Del mal Y en esto Hay una sabiduría De Dios En su libro Zuma Demoníaca Habla usted Un caso muy interesante El de Marta Y me dice Un algo Con una sinceridad Que me parece Destacable Que es cuando La mamá de Marta Decide recurrir A diferentes Arquidiócesis Parroquias Y no obtiene El apoyo Del clero En ese caso No le creían Le decían Vaya usted al psiquiatra Y usted cree Que ¿Por qué pasa eso En algunos sectores De la iglesia Como que No prestan ayuda A las personas Que tienen Este tipo De problema Es quizás Porque no Todavía no está Muy difundido Entre el clero La preparación Con respecto Al tema demoníaco Es por la falta De exorcistas ¿A qué se debe padre? Nunca es que haya habido Muchos exorcistas Siempre ha habido pocos Pero Es verdad Que en los años 70 y 80 El racionalismo Se extendió mucho En algunos seminarios Hubo muchos Sacerdotes Que estaban Contaminados De racionalismo Eso es lo que También Ha propiciado La secularización De la sociedad Muchos sacerdotes Estaban contaminados De aquellas ideas Que hubo En los años 70 y 80 Que algunas No estaban de acuerdo Con la fe de la iglesia Y ha tomado Un cierto tiempo El volver A purificar Esos centros De formación Ahora Gracias a Dios Ya es distinto Pero Los que tengan Más de 40 años Recordarán Como La década De los 70 y 80 Bulularon Ideas Que no eran Las que hemos recibido En la santa Tradición Una tradición Que procede De la época De los apóstoles Sino Eran teorías Que Todo Creían Que lo podían Explicar De un modo Digámoslo así Freudiano Todo es símbolo De otra cosa A veces A veces no A veces la realidad Es real Y no es símbolo Más que de sí misma Así es Ahora Hay casos Yo en mi labor Como periodista He investigado Muchos casos De tipo Por ejemplo De las famosas Casas encantadas En las que ocurren Fenómenos Poltergeist De personas Que pueden tener La habilidad De poder Entre comillas Predecir el futuro De la presencia De espectros Y espíritus Esto tiene Una naturaleza Demoníaca ¿Qué piensa De los denominados Fenómenos Paranormales? Hay muchos Programas En distintos Países Que hablan De lo Paranormal Hay programas Más serios Y programas Menos serios Pero ciertamente Hay fenómenos Que Unos son Demoníacos Otros son Místicos Otros son Manifestaciones De que No somos Solamente Materia Sino también Espíritu Por ejemplo Cuando Dos gemelos En algún momento Tienen telepatía Y dicen Algo le ha pasado A mi hermano Pues eso es una muestra De que somos También espíritu Pero eso no significa Que Como algunos creen Esas cosas Se puedan desarrollar O las tengan todos Hay de vez en cuando Manifestaciones Del mundo espiritual ¿Qué piensa De otros movimientos Religiosos Que realizan Entre comillas Exorcismos Por ejemplo Los evangélicos Se ha visto Inclusive La santería cubana ¿Qué piensa De esos Entre comillas Exorcismos Ha mencionado Usted dos realidades Totalmente Distintas Los evangélicos Ellos Siguen a Jesús Ellos quieren Seguir el evangelio Ellos creen en Dios Ellos tratan De seguir la ley De Dios Por lo tanto Aunque Yo sea católico No veo en ellos Enemigos No veo en ellos Adversarios Veo Gente creyente Que Por razones históricas Se han alejado De la unidad De la fe Que trajo Cristo Porque Cristo Trajo una sola fe Eso está claro Y fundó Una sola iglesia Y dijo Que todos sean uno Como Tú y yo Padre Somos uno Mientras que La santería Es Eso no Esa gente Entra en contacto Con poderes Del infierno La santería Es una cosa Maléfica Y está el mal De la santería Nunca viene ningún bien La magia Siempre Aleja De Dios La santería Es Algo demoníaco Hay que decirlo Claramente Y el que va No va en vano Volverá Con algún tipo De influencia Maléfica Padre Fortea Dicen de que No es fácil Que exista una posesión Que no todo es caso De posesión Que El alma De un ser humano Se abre por dentro O sea Las llaves Que nosotros Permitimos Que entre el demonio El jugar con la ouija El hacer ciertos rituales ¿Es esto así? O cualquier persona En la calle De repente Puede entrar En el estado De posesión Hay casos Que no sabemos Porque han quedado Poseídos Pero siempre Advertimos Que lo que uno No debe hacer Es ponerse en peligro Todo lo que sea Esoterismo Magia Hechizos Brujería Nueva era Todas esas cosas Pueden abrir puertas Que después Una vez que ha entrado Dentro Hay que sacarlo Con oraciones Jesús lo dijo Que cuando un espíritu Entra dentro Aunque se saque Después va a intentar Volver Una vez que se abre La puerta Ya es más complicado Por eso Lo más fácil Es no ponerse En el peligro Para finalizar Padre Y agradeciéndole Esta entrevista A todos nuestros oyentes De Radio Capital ¿Cómo podemos Protegernos Del mal? Esto es Como el cuerpo humano Que tiene Sus propias Defensas Naturales Aunque uno No haga nada El cuerpo Tiene sus defensas Lo mismo sucede Con el mundo De los espíritus Mientras uno No se ponga En el peligro El demonio Va a estar alrededor No va a entrar dentro Yo creo que La comparación Con la salud humana Es buena Otra cosa Es que una persona sana Haga algo Que ponga en peligro Su salud Una sustancia Que le envenene Que debilite un órgano Lo mismo pasa Con lo espiritual Si uno No Abre puertas No pone su mano Más allá de la barrera Que separa El más allá De este mundo El demonio Estará alrededor Tentando Así que No hay que preocuparse Solamente hay que No ponerse en el peligro Pero uno puede rezar a Dios Para que le proteja Contra Los ataques del mal Que van a ser La tentación Muchísimas gracias Padre Bien queridos amigos Esta es la conversación Que tuvimos con el padre José Antonio Fortea Autor de Summa Demoníaca Que es un tratado De demonología Nada más Y nada menos Vamos a hacer La pausa Estás escuchando Viaje a otra dimensión Hola Soy Antonio Michoy Y este es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Capital Tu opinión Importa El tema De lo demoníaco Es un tema muy delicado Yo lo tengo mucho respeto Yo soy católico Pero tengo la mente abierta Claro Los católicos No tienen la mente abierta Pero digo A veces dentro de todo movimiento Hay personas Que son pues Más tradicionalistas Que son Digamos Tienen mayor apertura Que se yo Este Le cuento una anécdota La primera vez Que yo tuve algo Que ver con este tema Y que No fue un resultado Muy agradable Que digamos Lo he contado De una ocasión Lo puedo ver a contar Un día Yo compré un libro Que se llamaba Posesión Era un libro rojo Con letras negras Y de que trataba el libro Muy interesante Trataba acerca De La verdadera historia Que dio origen A la película El exorcista Ustedes saben Que la película El exorcista En la película Se ve que El menor poseído Era una niña Era una niña Pero la historia Pero la historia real Fue un niño De 13 años Lo curioso fue que Todo el proceso Del exorcismo Y posesión Y exorcismo Fue escrito Un diario Por uno de los Tres sacerdotes Exorcistas Que estuvieron a cargo Este diario Y escritor Que llegó a sus manos Este diario Acerca de lo que había pasado En el tema De un niño poseído Y el exorcismo Que se había realizado En el estado De Washington En el año 45 46 Fue Miren Que interesante El tema Este tema Del exorcismo Fue En el lugar El día No fue el día El mes Y el año En que Se dieron Los primeros avistamientos En Estados Unidos Avistamientos OVNI En Estados Unidos Que un Comerciante Un empresario Norteamericano Que estaba Sobrevolando El estado De Washington Las montañas Cascadas En Washington Vio nueve objetos Que estaban Sobrevolando Y dijo Y eso Parecen platillos Voladores Platillos Y así fue Como al aterrizar Los periodistas La entrevistaron Y lo llamó Si fueron Fly and saucers Y así quedó El tema De los platillos Voladores Pero En el mes Y el año En que ocurrió Esto Fue el mes Y el año En que ocurrió El exorcismo En el mismo estado Además Que sincronías No están extrañas En fin William P. Blatt Escribió una novela Llamada El exorcista Y que luego Sería llevada A la pantalla Y tendría Pues sería No solamente Una de las Más grandes películas De terror Sino que es una Muy buena película Independientemente Del género Que tiene Es una muy buena Película de género Muy bien desarrollado ¿No es cierto? En donde se representa El lucha y el bien Y el mal De manera pues Muy Muy bien Audiovisualmente hablando ¿No? La lucha y el bien Y el mal Esto se da Todos los días En nuestro mundo Y a veces Nosotros ni nos damos cuenta O a veces Cuando ocurren Hechos Extraordinarios Como las posesiones Estamos con Miriam Berrocal Ella es presidenta Del centro holístico Taita Inti Ella es una estudiosa Del tema De los temas místicos Y entre ellos También como no De la demonología Hola Miriam ¿Qué tal? Muy buenas noches ¿Cómo estás Santa? Muy buenas noches Saludar también A las personas que Te siguen A tu público en general ¿No? Muy bien Miriam Cuéntanos La primera pregunta Es la que le hice También al Padre Fortea Hace unos años atrás ¿No? Gran exorcista ¿Qué es un demonio? Para poderlo Analizar Exactamente Tenemos que saber Qué significa La palabra Diablo Demonio Que es un Diamond Un Diamond Un Diamond El Diamond Es un ser Que tiene poderes Sobrenaturales Obviamente Básicamente Los poderes Que ellos tienen Son poderes Poderes psíquicos Depende De su De su naturaleza ¿No? Hay diferentes tipos No solamente Existen Las jerarquías Existen jerarquías Demoníacas Sí No solamente Las jerarquías Sino también Existen Los ancestrales Los que son Los primeros espíritus También están Los astrales Y los psíquicos ¿No? Entonces Habría que ver Dónde estamos navegando Claro Porque tú Hablando así Antes de En el corte Antes de entrar A esta entrevista Al aire Me decías Que hay que distinguir Que muchas veces Mucha gente confunde Demonios Con lo que no lo son Exacto De tu punto de vista ¿Cómo es esto? Lo que pasa Tenemos que entrar Un poquito A la parte Ya de Las jerarquías Como se conocen En el mundo occidental Porque en el mundo oriental Tienen otra clasificación Básicamente Son tomadas Por la llave menor De Salomón ¿Qué es eso? La llave menor De Salomón Es un libro Un libro Donde Bueno en realidad Ahorita se conoce Como un libro Pero antes Era como una vasija Donde Salomón Le dicen El rey Salomón El rey Salomón Que más que un rey Era un mago Tenía el poder De poder Atrapar demonios Y que ellos Trabajaran con Con él Para algún tipo De beneficio Público Etcétera Etcétera Entonces se dice Que él tenía Setenta Encapsulos Setenta y dos De estos seres Y a estos se les conocen Como la clavícula menor La clavícula menor Ajá De Salomón Que está en el libro De Bueno De El Goetia Que fue traducido Por Crowley Y Mather Para nuestra época Famosos satanistas Me parece Ocultistas 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 Sí Si no que se le sataniza Que es otra cosa Ah ok Es diferente Son ocultistas Entonces Estudiosos De lo oculto Estudiosos De lo oculto Entonces Lo que ellos Descubrieron No solamente ellos Sino ya En otras Bueno Otras escuelas No voy a mencionar Ahorita Que Que muchos De los que Aparentemente Están como demonios Como jerarquías Demoníacas Como en aquellas Épocas Estaban Decían Que hacemos Con estas deidades Los Demonizamos Entonces Muchos Lamentablemente Han sido Cambiados No No voy a dar El nombre Exacto De quienes son Y quienes si Porque no quiero Confundir Pero simplemente Si hay Todo un rango Unas jerarquías Pero A pesar de que Nosotros Se toma mucho De forma La parte más cristiana Muchos de ellos No es Tal como Se pinta Ok Pero eso es Un tema Muy delicado Que yo creo Que ahorita No compete Entrar mucho De lleno A ese tema En sí Ahora En la parte De oriente Si Mucho antes De Salomón Está Zoroastro Zaratrustra Que era un famoso Mago También De la antigua Persia Claro Se le conocía Como el Cristo Persa Ok El Cristo Persa Así es Entonces Él también Antiguamente Habían sacrificios Hariman Y En los sacrificios humanos ¿No? Y la parte Del sexo Desfrenado Que se hacía En el panteón De Persa Y cuando Él llega Restaura Toda esta parte ¿No? Con ayuda De un rey Y Es Aura Masta Es solamente La que se podía Rendir culto Que es el señor De la luz Entonces Todos Lo que Hariman Y su séquito Fueron Como se llama Catalogados ¿No? Y Ahí comienzan Los principios De bien y el mal Que son tomados Como filosofos Como Platón Toda la parte De la antigua Grecia Toman la base Del soloastrismo Para poderse Identificar También nacen Los principios De angelogía Demonología Etcétera O sea Tú me estás diciendo De que bueno Eso además se ve En la historia De las religiones ¿No? Sí Lo pueden verificar En antropología En historia Se habla En la historia De religiones De la antigua religión En la antigua Persia ¿No? Que existía este Este personaje Llamado Sorbastro Sí Y tú me dices Que todo este conocimiento Que actualmente se conoce Por el tema de demonios Y ángeles De bien y mal De bien y mal Deviene Desde esa época Desde esa época Desde la antigua Persia Exacto De Sorbastro Exacto De Zaratustra De Zaratustra Y fueron los Estos pensadores Como Platón Aristóteles Y otros pensadores Y otros pensadores griegos Los que lo trajeron Básicamente Para la parte de Griez Tú sabes que Griez Y ahí nació Pues toda la cultura Occidental Que es lo cual Nosotros heredamos Exacto Entonces Pero también Cuando ya hubo Entró de lleno En la parte Del cristianismo Porque Tompkan Que Salomón Dio los nombres Pero en realidad Salomón No era cristiano O sea Porque es Antes Él es mucho antes De Jesús Jesús viene después Entonces En realidad Estos libros Fueron escritos Los de La clavícula Menor de Salomón Fueron escritos Mucho después Y señalan En esos libros Se señalaba Esta clasificación De demonios Sí Perfecto Vamos a hacer la pausa Y luego Continuamos con esta Tan interesante conversación De monología Nada más y nada menos Diez y dieciocho De la noche En todo el Perú Regresamos con Viaje a otra dimensión A través de Capital Hola Soy Antonio Choy Este programa Viaje a otra dimensión A través de Capital Tu opinión Importa Son de esos programas Que yo trato De tratarlo Digamos De Asumirlos Con cierto cuidado En cuanto a la información Que se difunde Porque es un medio De comunicación Y estos temas Aunque mucha gente Es escéptica Yo tenía experiencias Personales Y no Terminé de contar Lo que me pasó a mí Personalmente Bueno Le decía Que voy a comprar Este libro Es muy interesante Decía que Esto se basó En la película El exorcista En el libro De William Pevlati Y bueno Dicho sea de paso Quien lee el libro Francamente Es más terrorífico Que la misma película O sea Los hechos reales Son más terroríficos Que lo que se ve En la película Hay una Solamente le doy Un dato Cada vez que lo recuerdo A mí me da Acelerar cosas Este es el trote Que no me acuerdo El nombre Que estuvo En el exorcismo De este niño Que tampoco Me acuerdo El nombre Dice que Una de las cosas Que más Lo aterrorizó A él Fue la risa La carcajada Que tenía este niño Una carcajada Sumamente desagradable Sumamente desagradable Que se le quedó Marcado Cuenta él Que años después Que ya terminó Esta experiencia El niño Bueno Fue liberado Hice su vida Y todo Este sacerdote Daba clases En teología En una universidad Norteamericana Y una mañana Años después Años después Iba subiendo Las escaleras Yendo a sus clases Y de repente Pasa algo Estremecedor Él escucha La risa Que había Pronunciado Este chico Durante El ritual De exorcismo Años atrás Las mismas risas Una risa Muy parecida Entonces dice ¿De dónde viene? Era un edificio Un pabellón De un claustro Universitario Y él empieza Curioso De dónde venía Esa risa Y empieza A seguir A seguir A seguir Y de repente Entra a un aula En la que un grupo Estudial estaba viendo Un programa de televisión Y estaba viendo Un programa De dibujos animados Miren Dibujos animados Para niños Según él cuenta No sé En el libro dice esto Dice que esa risa No saben de qué dibujos animados era Esa risa que él había escuchado Esa carcajada diabólica Que había escuchado De este niño Exorcizado Años atrás Y que estaba Y que estaba en un personaje De un programa de televisión Infantil Era nada más y nada menos Que la risa De este famoso Dibujo animado Norteamericano Llamado El pájaro loco ¿No? ¿De verdad? El pájaro loco Hay una risa Del pájaro loco ¿No? Ah, 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 ah Algo así Claro, uno lo escucha ahora Y dice Bueno, una risa De un pájaro Qué bonito Qué bacán Pero él dice Que era muy parecida En el contexto De el exorcismo Yo me imagino Que esto hubiera sido Terrorífico, ¿no? Bueno Lo que pasó Fue de que yo leí el libro Lo tenía guardado En mi cuarto Y una noche Yo estaba Entré a mi Y yo Esa risa A ver, ¿lo podemos repetir, por favor? Claro La risa del pájaro loco ¿No? Claro Uno lo ve en el contexto Dibujo animado Y dice Ah, qué bacán ¿No? Pero lo que cuenta Este, este, este Cercerote Era que esa risa Era la que él escuchó En fin Lo que me pasó a mí Entonces yo En esa época El libro yo lo había dejado En el cuarto de planchado Me acuerdo de mi casa Y en un momento Yo me asomo a la ventana Un poco para curiosear En la calle Y delante de la ventana Estaba un planchador ¿No? Entonces yo Me apoyo en el planchador Para ver A tomarme Hacia la calle ¿No? Y un edificio Entre el piso Y eso no sé por qué Algo me hizo girar Mi cabeza Y yo volteo mi cabeza Y lo primero que miro Es la carátula del libro Que era un libro rojo Con letras negras Que decía Posesión O sea, yo volteo Veo la palabra posesión Y al momento que leo La palabra posesión Se hunde El planchador Con mi peso Y yo me hundo O sea, me caigo Y mi Mi mentón Mi quijada Choca con el borde De la ventana El dolor fue tan intenso Pero tan intenso Que yo recuerdo Que me Como si me hubiera blanqueado Me hubiera blanqueado ¿No? O sea, del dolor De la ira Y pasó algo raro Me entró una suerte de ira Muy fuerte Una ira De dolor Bueno ¿Por qué? ¿Por qué ira? Me entró una ira Que empecé A romper Todo lo que había a mi alrededor ¿No? A romperlo Con mi alrededor Con una ira Que trataba de desfogarse Y con una fuerza Que a mí mismo me sorprendió Hice cosas Que Doblar fierro Cosas así Pero con una ira Hasta que vino mi familia ¿Y qué pasa? ¿No? Y poco me fui calmando Pero lo curioso fue Que fue simultáneo Yo volteo Miro la palabra Posesión Y se hunde El planchador Y pasa todo lo que he contado Digamos Podría ser una casualidad Una coincidencia Pero dicen que en el universo No hay coincidencias ¿Qué piensas de este incidente? Esta anécdota De Miriam Estamos con Miriam Berrocal Experta en temas místicos Bueno En realidad Nosotros nos conectamos De una u otra manera En la parte psíquica En lo que vendría a ser El subconsciente ¿No? Ok Entonces Al momento que Uno Se conecta con un libro O con un programa La vibración Puede llegar a tal Nivel Que tú Ira interna Se conecta con la Ira Colectiva Ok Entonces En ese momento Pasa Y toma Poder de ti Porque tú Ya tienes una ira Determinada Más lo que se te viene encima Esa es una Lo que pasa es que Fue muy rápido Claro Saliste rápido De ese De ese momento ¿No? Pero lo que le voy a preguntarte Es si es que hubo ahí Una suerte De influencia demoníaca A esto me refería Sí O sea En realidad Nosotros tenemos Esa parte oscura ¿No? Efectivamente Todos tenemos una parte oscura Todos tenemos una parte Y esa parte se conecta Con Como te digo Con la parte demoníaca De En ese caso El demonio De la ira O Que Tiene un Un nombre específico ¿No? Ahora Estamos hablando del tema De los nombres Del demonio Tú me decías De que tú tenías Un cierto Recato En decirlo Estos al aire Esta lista demoníaca Sin embargo Por ejemplo En la película El Conjuro 2 Película que La he visto tres veces ¿No? Qué vicioso Este O sea La primera la veo La veo simplemente La segunda Yo aparte soy Crítico de cine Me gusta la análisis audiovisual La empiezo a analizar Tanto en contenido Como en el tema Pues este Semiótico Digamos ¿No? Este Pero Ahí mencionan Dicen esto ¿No? De que la única forma De combatir Al demonio Es sabiendo su nombre Dentro del ritual Exorcístico Aunque claro En la película Se ve A veces una civil Un civil Una civil No un sacerdote ¿No? Pero es cierto eso Que para combatir Al demonio Hay que saber su nombre Lo que pasa es que En la clavícula menor También aparecen Estos libros Estos libros De Salomón Salomón Hay que encontrarlo Donde Después te lo puedo dejar A ti Pero no los voy a decir Claro Este Donde si existe Es el En la etimológica Bueno Balak ¿Qué es Balak? Arlete Es el gran presidente Del infierno Y teniendo Treinta legiones Treinta legiones De demonios A su cargo Tienen mucha fuerza Mucho poder Cuando normalmente Se presentan Ellos dicen Yo soy legión Porque uno Yo soy legión Dicen Sí Es uno Que tiene a su cargo Muchos Entonces No solamente Él vendría a ser El líder Es un ejército Es un ejército Es un ejército Él es el líder Y viene con Todo un séquito Entonces Él si aparece Dentro de estos Tratados demonológicos En tres Libros específicos Se le menciona Ok Ahora Yo hace poco leía Un artículo muy interesante Justamente también Sobre el tema De Un análisis Católico Sobre la película Del Conjuro 2 De un sacerdote católico Y él decía Una cosa muy interesante Una de las La madre Lucía La hermana Lucía Que fue una de las Tres pastorcitas O pastorcitos A la cual La Virgen María Se le presentó En la famosa Aparición de Fátima El 13 de mayo ¿No? ¿Recuerdan la canción? El 13 de mayo La Virgen María El 13 de mayo La Virgen de Fátima Se apareció En Portugal ¿No es cierto? Y no estaba Cristiano Ronaldo Este Y se le apareció Uno de estos pastorcitos Y la que Logró vivir ya Hasta muy anciana Ha muerto hace unos años La hermana Lucía Que ella decía Que tenía Los mensajes De la Virgen ¿No? Ella dijo Una oportunidad Una cosa muy interesante Fíjense De que La última batalla De la lucha De bien y mal En la que Demonio Iba a vender Cara a su derrota Muy cara a su derrota Que él Que se sentía victorioso En estos tiempos Que él iba Y se decía Iba a triunfar ¿No? El campo de batalla ¿De dónde iba a ser? En el terreno De la familia En el terreno Bueno decía Del matrimonio Y de la familia Eso decía Y que ahí iba Él incidir mucho El demonio Este ¿No? El demonio ¿No? Y que inclusive Decía Decía la madre Lucía ¿No? En este artículo Que Ese demonio Tiene un nombre Hablando de los nombres Del demonio ¿No? Y que En la Biblia decía Hablaban de este demonio Que iba a atacar A la familia Cosa que se está viendo Bueno Hay todo un proceso De Digamos De secularización De la familia De replanteamiento Del tema matrimonio De pareja Todo un rollo ¿No? Los chicos ahora La mayoría de los Chicos en los colegios La mayoría son divorciados Hay todo un rollo ¿No? Los chicos se casan ahora Con el fin de Estar dos años Y de ahí Separarse Etcétera Que es los dos años Que químicamente El amor está en el cerebro Y ya ¿No? Se va Este Asmodeo El nombre De este demonio Era Asmodeo A ver si de repente Más adelante Vemos ese tema ¿No? 10 y 32 de la noche Ya casi 10 y 32 De la noche Este En la próxima secuencia Vamos a abrir Los teléfonos Para que usted nos comente A ver lo que estamos hablando Que piensan De Si existe el demonio Ustedes creen que existe el demonio Y si este actúa En una sociedad Cada vez más Más secularizada En una sociedad Cada vez más material En que los chicos Lógicamente Pues no Están muy inclinados Al tema dark Al tema oscuro Se hablaba siempre De que es necesario Que exista la oscuridad Para que exista la luz Y todo Queremos sus opiniones O sus historias Al 212-5353 212-5353 La línea de artes de provincia 0800-24802 0800-24802 Ya regresamos Estás escuchando Viaje a otra dimensión Hola, soy Antonio Choy En tu programa Viaje a otra dimensión A través de Capital Tu opinión importa Los lombres del demonio Es el tema de esta noche Estamos con Miriam Berrocal Ella es directora Del centro holístico Taita Inti Ella es una investigadora Estudiosa sobre estos temas Temas místicos Porque claro Hay esta visión De la iglesia Que está muy bien Muy interesante Lo hemos pasado Al padre Fortea Estamos hablando Del tema místico también En fin Miriam te preguntaba Acerca de Esta declaración Que leí De la madre De la hermana Lucía Que fue una de las pastorcitas Tal cual Participó esta aparición Mariana ¿No es cierto? De la virgen de De Lourdes ¿No es cierto? Fátima, perdón Fátima Y decía de que Asmodeo Era el demonio De este Que iba a atacar Iba a destruir El tema de la familia Etcétera ¿No? Ahora Lo que quiero que entiendan Esto amigos Es lo siguiente ¿No? De acuerdo Inclusive esto Esto está Yo lo he leído En la doctrina espírita ¿No? El libro de Alan Kardec ¿No es cierto? El libro de los muertos Alan Kardec Ellos lo que señalan Es esto De que Paralelamente A nuestra realidad A nuestro mundo Material Tridimensional Existen otros planos De realidad Otros mundos ¿No? En los cuales Estos mundos espirituales Interactúan Permanentemente Y aún más Influyen Permanentemente En nosotros ¿Ustedes recuerdan Esos dibujos animados En que salía Un diablito Y un angelito Al castor de la cabeza De los pica piedras Me acuerdo Salió un diablito Y un angelito Y el diablito Peca El otro No, no, peques Entonces bueno Es una ilustración Un poco de la lucha Del bien y el mal Pero Lo que dice La doctrina espírita Y otros movimientos De ese tipo Es que ese es cierto O sea Hay influencia De espíritus De entidades En nuestros Accionar Permanentemente No es que uno Cuando hace algo Lo hace Un total libre albedrío Que si lo tiene Pero que a veces Puede ser Influido Por estas entidades O positivas O negativas Entonces En ese sentido Miriam Por ejemplo Yo te pedí Acerca Si existía Este Demonio Asmodeo El demonio Que ataca A la familia Al matrimonio Etcétera Y tú me dices Que si existe Si existe En realidad Como lo estabas mencionando Ahorita Anthony Tenemos que tener Bien en claro La parte psíquica Del ser humano Si tú tienes Tu vibración Muy baja Por X motivo Depresión Mucha pena Miedos Tener la vibración Baja Significa por ejemplo Estar deprimido Estar Claro Bajoneado Como dicen ahora los chicos Y tener También la parte De la ira O sea Son muchos factores Lo que la iglesia Se conoce Como los siete Pecados Pecados capitales Pero de una manera Exaltada No de una manera Vamos a decirlo Regular Que en realidad Todos tenemos Todos tenemos Nuestras bajas y altas Entonces Si no que estás De manera constante Crónica Y todo el tiempo Entonces te vas a conectar Tu parte oscura Se va a conectar Con ese Nuevamente digo La parte astral De esos demonios astrales Que tienen un nombre En este caso Asmodeo Es el demonio De la lujuria El demonio De la lujuria Sí Entonces si tú eres Una persona Que todo el tiempo Estás en eso Claro Que está viendo Triple X Cholotú Qué se yo Estás Totalmente Entonces Tu parte De lujuria Va a conectar Con este demonio Osmodeo Y obviamente Vienen las infidelidades Que se ve Claro Entonces agarra Un hombre casado Pasó una chica guapa O viceversa O viceversa Las chicas también Se entera la esposa Se viene abajo Del matrimonio Ahí está O las familias Exacto La lujuria En realidad El asmodeo El asmodeo Es el demonio De la lujuria Bueno tú me decías Que también para otros Otros conductas Otro comportamiento También tiene su respectivo A la gente que gusta comer mucho Lo que nos gusta Ahora que la comida Mañana es el día El ceviche Ah sí Somos Y más los peruanos Somos gastronómicos Somos ¿No es cierto? Después de aquí Hay un chifa Que me han dicho Que van a cocinar Anguila asada Bueno eso es una cosa En fin Dice que también Hay una influencia En la gula De demonios Claro La gula Es por ejemplo Belsebú ¿No? Belsebú El famoso Belsebú Pero Belsebú No solamente La gula No solamente es de comer Las personas que toman Que fuman Todo en demasía En demasía En exceso No que bueno Te tomaste tu copita Eso no pasa nada No pasa nada En demasía Las drogas El comprador compulsivo El que está En la lotería En los bingos La ludopatía Ludopatía es una mezcla De gula Con codicia ¿No? Está el demonio Que influye Es Belsebú Belsebú ¿Qué otra lista hay? El orgullo Por ejemplo Está Lucifer La avaricia Es mamón Etcétera Etcétera Hay demonios Especializados Entonces Si tu vibración Está muy baja Por ejemplo Uno de los más terribles Para mí personal Porque se ve mucho Es el de los celos ¿No? El de los celos A ver A las personas Que son celosas O sea Dice Freddy Tú no tienes un problema No eres celoso ¿Tú Chibi? Todas Chibi Contra celosa Ahí la veo Nuestra guapa Chibi Dice También hay demonios Que influyen en los celos Sí O sea En realidad Estamos tomando el tema Un poco Un poco en broma Un poco para aligerarlo Claro Porque el tema de por sí Es un poco denso ¿No? En fin ¿Qué demonios hay Con respecto a los celos? En los celos Es este Si tú nuevamente Estás vibrando muy bajo Y todo el tiempo Estás hablando de tu pareja Eso va a generar un egregor Y se va a juntar Con este demonio De todas maneras Entonces muchas personas Que hacen daño Que hasta matan Dicen No sé qué me pasó Se me metió el diablo En ese momento Tu parte humana Tu cerebro humano Se apagó Y salió totalmente Tu parte salvaje Sí Obviamente Los demonios son psíquicos Psíquicos O sea Es bien difícil Salvo que tú Hagas una evocación Que hagas un conjuro Una cosa para atraer Un demonio aquí Normalmente El ataque Es psíquico Pero ¿Por qué? Por ejemplo ¿Cómo se da eso De que Uno juega con la ouija Y generalmente Ahí tiene consecuencias Y a veces hay posesiones Pero a veces ha pasado casos En el caso de El episodio Que está basado El conjuro 2 Que bueno Me parece que no sé Si fue demonio o no Pero en el caso real Que dice que apareció De repente No jugaron con uija No jugaron con nada Aparece y después se fue Lo que pasa es que Son por varios motivos Hubo un portal Una excavación Alguien jugó O alguien evocó En ese lugar De repente No en esa casa Pero cerca O de repente De esta familia Sino antes Antes Y quedó ahí Exacto Porque creo que Se habían mudado No sé qué pasaba Sí, sí, sí Y han traído un objeto Yo no lo he visto Lamentablemente no he podido O por ejemplo En el caso del programa De las 8 horas Programa que ya saben Pues es un programa Legendario El viaje a otra dimensión Todo empezó Porque empezaron a hacer Modificaciones en la casa Nada más Movieron todo Empezaron ahí Y ahí fue Los fantamas Se desataron Por eso que Normalmente cuando Escabas Cuando escabas Porque Hay algo ahí Que sucede Que nosotros Este No entendemos Pero sí existen Otras Otros mundos Paralelos Entonces esos mundos Paralelos En algún momento Hacen clic Con este mundo ¿Por qué en la selva Se dan Tanto esto De las posiciones Colectivas Hace poco hubo Un caso en Tarapoto En el señor Pero había Pucalpa También De un grupo Hasta 80 Niños, niñas Hasta la profesora Todos Agarraban y la mandan Con la chiripiolca ¿No? O sea Fue terrible Todo el mundo Bailoteando Pobre Pobre Mi Gran amigo Cristian Bayros Fue por allá Estuvo ahí En fin Este ¿Por qué pasa eso? Pero más que todo Bueno, también ha pasado En Trujillo Me acuerdo Pero ¿Por qué pasa Este caso de colegial Hay gente joven En la selva, ¿no? Eso es muy lamentable Antony Porque A mí me da mucha pena Que los chicos Quieren experimentar Sin tener experiencia previa Y la Ouija Es una llave Que abre Portales dimensionales Entonces Normalmente Nosotros necesitamos Conjuración Pero O sea Se puede hacer Un trabajo de Ouija Pero con la debida Este ¿Cómo se llama? Protección Protección No de una manera Tan irresponsable Entonces Bueno, pero en general Yo diría que No jueguen para nada La Ouija Yo tampoco O sea Eso no se debe tocar Esas cosas Deben salir De las tiendas de juegos Pero las tiendas de juegos Al costado De los monopolios De Lugo Está la Ouija Venden una Ouija Sí Lamentablemente Y he visto una versión También con un libro Que varía Una tijera La del Charlie Charlie El Charlie Charlie O sea Esas son cosas Que atrapan Nuevamente La psique Ahí entra el miedo Histeria colectiva Dicen Solamente Histeria colectiva No solamente es eso O sea Está el niño Vibrando tan bajo Porque está ahí Muere miedo Pero está ahí Ahora Hay otra cosa Que quiero decir Yo he visto En muchos chicos 11, 12, 12 años 13 años Que tienen juegos Videojuegos Y los bajan de computadora Que uno los ve los juegos Y son sumamente O violentos O lúgubres Ah, sí Están imágenes de muerte De demonios Y los chiquitos se asustan Y están ahí Dale que te dale ¿Qué piensas de eso? En realidad no los he visto No tengo oportunidad Pero lamentablemente Eso se va a grabar En el subconsciente De la persona Y en el momento Que menos Se presente Una situación parecida En la vida cotidiana Va a reaccionar De la misma manera O va a terminar Paralizándose O sea Por eso que a veces Ha habido casos Que han entrado En convulsiones Convulsiones Yo recuerdo antes Las niñitas jugaban Con Barbie Hello Kitty Ahora hay unos dibujos animados Pero no solamente Es de los juegos En los que aparece Una calaverita No sé cómo se llama eso Una calaverita Ni idea Y la muñeca Salen La muñeca vampiro La muñeca drácula La muñeca esto Claro Una en el contexto Qué bonito Qué lindo Pero en el fondo Están mensajes Del lado oscuro ¿O no? Sí O sea En realidad Habría que verlo Tendría que analizarlo Y ver qué es lo que Que hay Claro Sí, lo más probable Que sí Vamos a hacer el último corte Me he mirado con sorpresa La hora Yo pensé Freddy Que eran las 10 de la noche Y son un cuarto para las 11 Estamos entrando A la parte final Del programa Está tan interesante Conversación con Miriam Bernocal Pero bueno Aunque esté en la última En la última secuencia Vamos a abrir los teléfonos ¿Te parece Freddy? 10 y 47 La llamas Y estamos a la parte final De Viaje a otra dimensión Hola Soy Anthony Choi Es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Capital Tu opinión importante Tenemos una llamada Alomu Buenas noches Buenas noches Hola, ¿qué tal? Con qué te va el gusto Con Julio de Bimaría Hola Julio Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bueno Yo Le digo Estaba escribiendo Bueno, yo soy escritor Estaba tratando de escribir algo Sobre Demonología Ya Y Verdaderamente Investigando Tal vez usted también Se ha dado cuenta Que Tan solo Que habré Estos libros Muy ocultos Sobre todo Los Los grimorios Los grimorios, claro La clavícula de Salomón Es un grimorio Claro Sí Bueno Los grimorios Son muy fuertes Hay muchos Hay muchos grimorios Así como el grimorio de Armadel Que Me he dado cuenta que Bueno Según En mi novela Sí Lo que trato de que es Encontrar realmente El nombre de Satanás Ya Porque Según mi concepción Satanás no es El nombre verdadero Siempre se ha Tratado de conseguir El nombre de Eh Por decir Del opositor de Dios Ajá Y al final Al encontrar Este Eh Encontrar este Este conocimiento Llegamos a la A estos conocimientos De la contramasonería Ya ¿Qué cosa es la contramasonería? La contramasonería es A Satanás Como el arquitecto Del universo Ajá O sea Todo eso Ahora Yo quisiera preguntarle Tal vez a su A su A mi invitada Invitada Bueno Invitada Miren Verrocán Tal vez porque vea Yo eso En los grimorios No lo he encontrado Ajá Pero sin embargo Hay muchos fundamentos Filosóficos De que es así Ajá Pareciera de que En sí La violencia Metafísica Del universo Y todas estas cosas En sí pareciera que El primer espíritu Que ha existido En el En este En el mundo Ha sido pues El espíritu de Satanás No el espíritu de Dios Parece que fuera el caos Que gobierna en el mundo En todo el universo Ajá Lo primigenio Ajá Y no El orden Muy bien Yo quisiera preguntarle A su invitada Claro que sí Ok Gracias Julio ¿Qué piensas de esto? De que La contrabasorería A mí nunca había escuchado Ese concepto De demonio A Satanás Como arquitecto Del universo Etcétera Que al principio Estuvo el caos Etcétera Bueno Hay una definición Muy completa De lo que vendría a ser El absoluto Con tres partes Importantes Y dentro del centro Se le conoce Como lo inmanifestado Ok Entonces es lo que Él dice caos Pero en realidad Es lo inmanifestado Y cuando todavía No había nada Y luego viene ya la luz Viene la parte De la actividad El absoluto Nosotros lo conocemos Como Dios Pero en realidad Hay cosas muy profundas Que no puedo decirlas Este Por este medio Pero yo le recomendaría A él que Vea un poquito más A H.P. Blavatsky Que habla más sobre Madame Blavatsky La doctrina secreta Sí Y que se informe más Acerca de lo que es La cábala La cábala mística Ahí puede encontrar Mayor información La cábala mística Es conocimiento Ancestral De origen hebreo Judío ¿No? Sí Y no solamente eso Sino como es El árbol de la vida Como llega la manifestación De Dios Hacia nosotros Muy bien Otra llamada Aló Buenas noches Aló Hola ¿Qué tal? Con Quito con gusto Con Patti Hola Patti Cuéntanos ¿Qué tal? Mira Bueno Yo desde pequeña Siempre he tenido Estas manifestaciones He visto fantasmas He tenido sueños Bien raros Y bueno Yo lo asocio A que A mí me bautizaron Tarde ¿Ya? Como a los 12 13 años Y en mi casa Y en mi casa de Barranco Siempre No sé por qué Eso era cuando Era chica Hasta un poco Después que me bauticen Siempre yo me despertaba A la medianoche No, no era la medianoche Era 2, 13 de la mañana O 3 de la mañana Seguramente Claro Y en mi cuarto En la parte derecha Arriba Había una ventanita ¿No? Donde cuando amanecía Ya se veía el día Y frente Frente a mi cama Me he dicho Para el lado derecho Había Yo tenía Uno de esos espejos Que eran de 3 cuerpos Esos largos Antiguos Ya Entonces yo siempre Cuando me despertaba En la noche Porque no sé por qué Me despertaba Pero me despertaba Y yo siempre Veía el espejo Ya Y una de esas noches Ya cuando estaba amaneciendo Sí Yo pues miro el espejo Como siempre Como todas las noches Ya Y mi espejo Daba a mi sala Ok Entonces Yo vi Ajá Como Una persona Ya De ladrillos rojos Ya Yo por qué pienso Pienso De ladrillos rojos Ya Una persona Como compuesta Con ladrillos rojos Ajá Exacto O sea Por qué yo pienso eso Porque tenía un trinche Bien clarito Vi el trinche Pero Eso se vio O sea Como fue en la madrugada No pude Verlo muy bien Y fue a través del espejo Y a través del espejo Exacto Pero eso Sí Me ha quedado grabado Hasta ahorita Muy bien Ok Pati Bueno Misión terrorífica Sí Realmente El rojo Y con el trinche Bueno Ya sabes quién era Pues Exacto No creo que estaba con un tenedor Comiendo tallarín En fin Gracias mi querida Pati Ok Buen abrazo ¿Qué piensas de esas visiones? Que los espejos El gran Jorge Luis Borges Escritor al cual yo admiro Y que es mi escritor favorito Tenía este horror a los espejos Lo que pasa es que los espejos Son puertas dimensionales Ya Normalmente se trabajan Para que sean así Pero algunos que bueno Por X motivo Ya Sobre todo cuando uno está Entre la vigilia Y despierta Y dormido Claro Los cuerpos todavía No se terminan de acoplar Entonces puedes ver Lo que hay en el mundo astral ¿No? El mundo astral está plagado Ahí está el superior Intermedio Inferior Depende de cómo estés vibrando A dónde te vas ¿No? Claro Entonces Lo que pasaba Que vio una cosa así En la película Y todavía estamos terminando Esta entrevista Miriam En la película nuevamente El Conjuro 2 Hay una parte En que Es una película Simplemente Es una película De entretenimiento ¿No? Pero Tiene Tiene Digamos Conceptos interesantes ¿No? En la parte En que Ed Warren Que es el investigador Paranormal Dice La única forma De defendernos Ante esto Que dice Que cuando Por ejemplo Ustedes Cuando al niño Eran cuatro hermanitos Al más chiquito Le hacían bullying Así dijo ¿No? Le hacían bullying Ustedes ¿Qué hicieron? Lo defendimos Así La única forma De defendernos Ante el maligno Es con unión familiar La unión familiar Y con la fuerza Más poderosa Del mundo Mi querida Chipi ¿No? Que es El amor ¿No es cierto? ¿Puedes desarrollar eso? Sí En realidad Cuando yo hablo De vibración Estamos hablando De elevar El amor Dentro de uno O sea Así como sabemos Y vemos Que hay la parte oscura También tenemos Que saber Que tenemos La parte de luz Dentro de nosotros No solamente creer Sino tener fe La presencia La presencia de Dios No solamente está Fuera de ti También está Dentro de ti Sobre todo Sobre todo Tú tienes que tener La fuerza La fortaleza De que llevas A Dios Dentro de ti A través De manifestación De ángeles A través De muchas formas Él se va a manifestar En tu vida Entonces Si tú tienes Una vibración alta Por más Que te metas A la boca del lobo Todo va a estar bien Cuando nosotros Hacemos Las famosas liberaciones Las limpias Lo que nosotros evocamos Es el amor Hacemos una cadena Entre los chicos Ustedes que tengo el centro Las personas que están preparadas Y evocan el amor Y pedimos ayuda De los ángeles Para que ellos vengan Y limpien eso Entonces Es la energía Más fuerte La primera manifestación De Dios Por el amor Claro La energía Es la El amor Es la energía Que mueve los universos Exacto Para que hubiera vida Tuvo que el movimiento El movimiento Es el amor Miriam Si quieren Alguien participar De los cursos Que dictas Cuéntanos por favor Dictamos talleres De ángeles Y conocimientos Los de cábala De chakras Bueno Etcétera Mandalas Feng Shui Arte terapia En nuestro centro Está en San Luis A la espalda Hacen limpia de casa También Hacemos las liberaciones De casa Las limpiezas Áuricas Nos pueden ubicar En 436 3776 A partir del día lunes Por favor Al 999 322 739 Nos ubican En facebook Como Taita Inti Centro Holístico Ajá Taita Inti Con Y en el medio Y en el medio Taita Inti Centro Holístico Centro Holístico Y también nos pueden googlear Y ahí aparecen Todos nuestros números Nuestros datos Nuestros mails Si nos quieren escribir Para lo que podamos ayudarlos Claro 436 3776 436 3776 Y a partir del día lunes Servicios De alineación De chacras Todas esas cositas Nos pueden llamar Muy bien Miriam Muchas gracias Gracias por estar ahí Ok Muy bien Entonces vamos a poner Para terminar Ah La promoción Del día de mañana ¿Cuál es el menú de mañana? Adelante Mi querida Chipi Este domingo A las 8 de la noche Viaje a otra dimensión Decenas de animales muertos En extrañas circunstancias Muchos sin sus órganos Y otros Sin ninguna gota de sangre Extraños rituales O depredadores De otros mundos Este domingo En viaje a otra dimensión Con el doctor Anthony Choi Misterio sangriento Un chupacabras En Arequipa En Radio Capital Tu opinión Importa Sí, quiero saber El tema de mañana Es un caso que está pasando No solamente en Arequipa También en Moquegua Animales muertos De manera misteriosa Hemos desarrollado A través de APO Arequipa Rafael Mercado Benavente Una investigación Así muy profunda Él ha estado en la zona No tiene mucha información Al respecto Así que no se pierdan Mañana Misterio sangriento Un chupacabras En Arequipa Y anunciando Igual que mañana Como es la final ¿No es cierto? De fútbol Entonces en Radio No vamos a estar Sino hasta las nueve y media A partir de las nueve y media Para adelante Va a estar Viaje a otra dimensión Y en televisión A internet Normal Desde las de ocho a once Así que ya saben Adviertan a todos Nuestros viajeros dimensionales Vamos a terminar Vamos a terminar Mi querida Chipi Con Sirua ¿Es cierto? Para que limpie las casas Esta bellísima melodía Compuesta por Lorena Tassinari Que es el himno De Viaje a otra dimensión Desde hace ocho años Que fue compuesto Por ella Que regresó De un estado de coma Le dijeron Que no podía quedarse No podía morir Tenía que regresar Y cuando regresara A la vida Tenía vaya Iba a componer Una melodía En el idioma De Los Ángeles Un idioma que no existe En la tierra Sirua Significa de la tierra Del cielo a la tierra Según comentarios De mucha gente Que ha Escuchando esta melodía Se ha conectado Con lo divino E inclusive Ha habido casos Como comentó En el programa De sanaciones espontáneas Sirua Del cielo a la tierra Para que relajen Limpien Su hogar Con esta hermosa melodía Y para esperar El día de mañana Con ansias Para nuevamente Nuestro reencuentro Que desde hace ocho años Tenemos con ustedes Queridos viajeros dimensionales En el que siempre Vamos a repetir Como todas las noches Al despedirnos Expandan sus conciencias Abran sus corazones Y no se olviden Vigilen los cielos Vigilen los cielos Vigilen los cielos Hasta el día de mañana Dios mediante